Qué bueno que me lo dice una persona que trabaja con sonido. Yo no recuerdo si fue con esta cámara o con cual que me pasó, que en la toma de YouTube se ve esta cámara. No sé por qué me pasó, porque no me pasaba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Te estás dando tu traguito de agua. Claro. Bueno, yo te dije, aquí hay vino. Por eso estoy bebiendo agua primero. No, era el mío. Ah, ok. Sí, déjame, yo lo voy a poner, porque yo no lo pongo a la mano. Qué bueno tenerte, qué bueno que fue tan fácil coordinar, bueno, fácil de tu lado. Yo debo pedir disculpas, pero qué bueno que fue tan cómodo poder coordinar. Claro, y cómo yo te voy a decir que no, imposible. No, yo estaba esperando. Aparte, yo te he dicho que tú eres de las voces que más disfruto escuchar. Entonces, como yo disfruto lo que tú me dices, tú me puedes hablar mal, y yo, ok, no hay problema, si me lo dices en ese tono. Ya, Nathalie, realmente yo te traje para eso, para que quede evidencia de que tú me has dicho eso, y ya utilizar eso. Voy a poner un promo, voy a ponerle presupuesto en Instagram. Miren lo que dice Nathalie, así de mi voz. Tú me dijiste algo, cuando yo te invité. Tú estabas saliendo de una reunión y me mandaste un audio. Sí. Quiero como empezar por ahí. Ok. Porque me gustó muchísimo. Yo voy a decirte lo que yo te dije. Yo voy a compartir lo que yo te dije cuando escuché tu respuesta, y la gente va a entender por qué yo dije eso. Yo dije que por eso, la gente que trabaja, las cosas que tú trabajas, y eso incluye, además de la música, pues tu agencia, debe ser sensible. Por lo menos la gente que hace bien ese trabajo. Debe ser sensible, el trabajo creativo. Y por eso tú lo hacía también. Entonces, dile a la gente, por favor, lo que tú me dijiste. Si tú te acuerdas más o menos. Que no me acuerdo. En qué contexto. Tú estabas saliendo de una reunión, de un documental. ¿Te acuerdas? Te puso un aprieto. Bueno, estaba saliendo de una reunión de un documental, pero no me acuerdo que fue el que... Ah, bueno. No, no me acuerdo. No, pero yo creo que se puede poner, ¿verdad? Porque no se dice, ni siquiera se dice, siempre hay una forma nueva de empezar mi podcast. No se dice nada de la marca con la que tú estabas tratando, ni nada. Y además soy yo que edito esto, o sea que no importa. No, no me dice. Espérame que no te había respondido. Me parece si nos juntamos... O sea, si grabamos el, ¿qué diría el martes? El jueves. O el viernes. Cualquiera de los dos días. Fue ahí, fue ese. Dímelo ahora. Y ahí estoy. Sí, yo creo que... Ahora salí de una reunión hablando de un documental que quiero hacer. Y era como que, wow, qué bonito y qué raro es contar la historia una y otra vez, una y otra vez. Y a veces uno cuenta historias para desarmar el corazón de uno y volver a armar el corazón para querer seguir contando historias. Parece como poético poder ser la realidad. Eso es. Eso fue lo que tú me dijiste que me inspiró a decir eso. Sí, sí. Es verdad. Ahí está corriendo. Ahí termino. Ahí termino. Bueno, la básicamente que uno como que se... Tú ves cuando a ti te dan muchos golpes, tanto literales cuando estás entrenando, como poéticamente cuando tú comienzas a decir lo mismo, tú quizás te cansas y en algún momento te nublas y tú dices, bueno, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Pero la realidad es que cuando en algún momento te hace clic de nuevo, así como cuando uno se enamora de nuevo de la misma persona, cuando te hace clic de nuevo y tú dices, wow, ya me acordé porque es que amo a esta persona. Ya me acordé porque es que amo lo que hago. Porque la realidad es que nosotros los seres humanos vivimos un constante cambio, pero las rutinas de las que vivimos todo el tiempo muchas veces cansan, aunque son buenas, pero cansan. Lo bueno cansa, la gente se acostumbra a lo bueno, a todo. A mí me... yo me acuerdo que cuando yo era chiquita... Bien o mal no tiene tanta emoción, si es uniformemente bueno siempre, será. Sí, sí, no, pero qué tanto malo tú necesitas para que lo bueno te haga clic. Pero se necesita. Sí. O sea, si tú no... La luz es luz porque opaca la oscuridad, porque arropa la oscuridad. O sea, sin esa oscuridad tú no apreciarías la luz. La luz. Y cuando llueve y tú te encanta la lluvia, pero cuando tú tienes una semana que está gris, tú dices cuándo va a salir el sol. Exacto. Claro. Pero la realidad es que hay que disfrutar lo bueno, porque lo malo llega seguro. Seguro. Entonces, yo escuchaba, me escuchaba contando la historia. Y quien me estaba escuchando decía, wow, pero sí, a ti te han pasado muchas cosas. Pero como me lo decía, no era de pena. Era de qué increíble que aún así tú quieres seguir. Porque tú mejor que nadie sabe que yo soy multitrabajo. Sí. Tengo muchas cosas. Y eso lo tengo, primero porque me gusta trabajar y segundo porque el arte que hago con la música no se paga solo. Entonces, es como una inversión. ¿Todavía? Todavía. Es como una inversión. Porque estoy loco por darme un traguito de este vino. Gracias. Salud. Salud. Y estoy seguro que tú también. Es una inversión. Entonces, toca enamorarse y reenamorarse de las cosas. Y en mi caso, a veces me pasan cosas buenas y yo no las disfruto. O sea, no me paro a disfrutar de eso y seguir. Y escuchándome, me volví a enamorar de lo que hago. Me volví a enamorar de cantar, me volví a enamorar de componer, de sentir, de los no, para que te digan un que sí. Claro. Pero todo eso pasó ahora cuando pasé este concierto de los 10 años. Que yo me sentía tan plena. Se te lo diga, sí. Tan... que ese era mi espacio, el escenario. Pero mejor que un señor que no me conocía en el escenario. La verdad, él fue a acompañar a alguien y se acercó a mí y me dijo, yo nunca me había sentido tan cómodo en un concierto. Con tanta gente que pareciera como si el artista le estuviera cantando a una sola persona. Tú bebías en el escenario, hablabas en el escenario, parecía que no tuvieras un guión o te saliste del guión. Y la verdad es que yo me sentí igualito. Yo no me voy a ir por ahí. Claro, claro. O por lo que te voy a preguntar. Te estoy poniendo bajo aviso. Por lo que te voy a preguntar, no me voy a ir. Todavía. Todavía, porque no sé si vayamos a caer ahí. Pero, la verdad, yo te lo iba a decir. Cuando tú dijiste que te sentías tan plena, lo que yo iba a decir es que yo te sentía en tu elemento. Sí. O sea, como que era... ese es el lugar donde tú tenías que estar. Ese era mi espacio. Ese era tu espacio. Lo que sea que te había pasado construyendo tu carrera en todo ese tiempo, te estaba preparando para tú lucirte de la forma en la que te luciste en ese escenario. Pero todavía un poquito más atrás, para que tú veas la importancia del contexto. Cuando tú me estabas contando lo que me dijiste en el audio, yo no sabía que tú me estabas hablando de el documental, de tu documental. Estaba hablando en algún momento. Exacto. Exacto. Tú ves, tú decir eso así, ya yo sé que hay cosas que yo no puedo... Bueno, lo que pasa es que... Que no pueden salir a revelarse aquí. No, podemos decir cosas, inclusive... Bueno, lo que pasa es que un documental es una historia que se construye. Claro. Y se va construyendo con la misma vida. Sí, definitivamente. Entonces, hay cosas que... Tiene vida. Los documentales, cuando se van filmando, tienen vida. Tienen vida. Entonces, dentro del documental tú has sido parte. Pero hay cosas que han ido cambiando la historia. Obviamente, estoy viva, gracias a Dios, y sigo corriendo. Claro. Y por eso fue que te dije, pero todo lo que podamos hablar, yo te puedo contar. Lo que pasa es que no tiene fecha todavía. No, claro. Y me imagino entonces que por esos cambios, es que no tiene fecha todavía. O sea, pasaron... Porque hubo un momento en el que sí tenía una fecha o una estimación, ¿no? Sí. Y todavía sigue este año. Pero, lo que pasa es que para mí, no es sacar piezas por sacar piezas. Claro. Un documental debe no solamente contar una historia, sino tener algún tipo de quiebre y emoción. Pero, obviamente, la figura principal soy yo. Y si tú dices, bueno, ¿de qué es el documental de mi vida? No. Pero yo estoy ahí. Claro. Yo soy como la parte que cuenta un hilo conductor. Pero hay muchas otras cosas que se van formando alrededor que me enseñan a mí. Entonces, por eso digo, ¿qué historia yo quiero contar? Hay mucho que yo puedo decir. Como yo... Como... Quiero ser muy cuidadoso. Ok. Como yo lo... Con la poquita información que yo tengo. Ajá. Como yo lo percibo es, desde afuera... Bueno, no sé si es justo decir... Con un pie afuera y un pie adentro, digamos. Con un... Exacto. Es que tú eres una especie... Bueno, tú lo dijiste. Tú eres un hilo conductor que enlaza muchas vidas de personas. Algunos que saben que tú... Que tú los conectas de alguna forma. Que tú eres... Hay alguna película o alguna ley universal o de la vida. De esa... Como la ley de Murphy. Que la gente se inventa. O no sé si es todo un invento. Dice, tú estás a dos pasos o a dos personas. De todo el mundo. Seis grados de separación. Seis grados de separación. Gracias. Seis grados de separación. Me lo dicen mucho. Me dicen que yo... Yo tengo todos los grados. Bueno. Entonces... Me han dicho. Para muchas... Dentro de ese documental, como yo lo veo, es que... Sí. Tú estás ahí. Tiene... Tú eres de una forma u otra la razón por la que ese documental ocurre. Y tú eres el grado de separación de mucha gente. Sí. De mucha gente que sabe que tú eres el grado de separación. Sí. Entre un cantautor, un músico, una productora, una maquillista, o una estilista, y uno de los productores musicales más importantes de la historia de la música hispano, hispana. Hay gente... Hay algunos de esos actores que lo saben. Sí. Hay otros que ni se lo imaginan. Entonces tú eres eso dentro de... O sea, tú eres como esa conexión. Sí. Y... Pero... Lo interesante de todo para mí, del proceso en el que yo estoy, es descubrir qué tanto yo he hecho. Y que si este es el final, por ejemplo, yo estoy satisfecha. Yo quiero más. Quiero mucho más. Ok. Pero la verdad es que yo he hecho tanto con mi vida, o en mi vida, y he trabajado tanto, que cuando yo me siento un momento, yo veo alrededor mío y digo, wow, Dios mío, gracias. Porque, a pesar de todo, yo tengo, y he tenido, y he llorado mucho, porque el crear cuesta, cuesta económicamente, cuesta emocionalmente, y racionalmente cuesta. Y emocionalmente, no nada más en tus emociones, en las emociones de las personas que tú le dejas de dedicar tiempo y espacio a esas relaciones que pueden ser sentimentales, familiares, profesionales. Para tú dedicarte a tu camino. Mi mamá me dice, tú trabajas, mi hija, como si tú tuvieras 10 hijos que mantener. Yo le dije, mami, eso no tiene nada que ver con mantener hijos, o con querer más y más. No, lo que pasa es que hay una responsabilidad en lo que yo quiero hacer. Exacto. Y no me puedo quedar acostada para eso. Y soñar, la gente dice, soñar no cuesta nada, soñar cuesta, y cuesta mucho. Si tú quieres soñar, ya comenzaste a trabajar. Y si tú quieres soñar y no hacer, tú no estás soñando, tú eres un vago. Pero si tú sueñas, el que sueña con conciencia y con propósito, hace. Y yo estoy soñando y haciendo. El problema es que, como tengo multisueños, tengo que hacer mucho. Tú no te sientes, tú nunca te has sentido, Dios mío, déjame abrir, te pasen mis anotas, porque ya hay 3, 4 preguntas que tú me has sacado. Ok, ok, ok. Tú nunca te has sentido con algo de culpa de, por querer perseguir todos, todos esos sueños con propósitos. Sí, muchísimas, porque tener, no tengo tanto espacio. Y la verdad no es muchos sueños, es que un solo sueño está aislado a otro. Ok. Porque yo estudié publicidad, estudié ballet, fui bailarina de ballet, y por el ballet, por el amor al ballet, a la música, al arte, yo estudié comunicación publicitaria. Y de la comunicación publicitaria, entonces, pasó la música al mismo tiempo. Entonces, yo decía, yo quiero tener una agencia publicitaria que valga la pena estar ahí. Y que todo el que quiera trabajar con pasión pueda venir aquí. Porque a mí me dieron una oportunidad, sin nada. ¿Quién te dio esa oportunidad? Hay un cliente, una marca muy conocida. Tú, una cosa. Aquí, yo creo que tú lo sabes, pero igual te lo reconfirmo. Tú puedes hablar de todas las marcas y todo lo que tú quieras. Sí, sí. O sea, sin problema. Bueno, hay una, la verdad es que, a mí me dieron una oportunidad en un club de vacaciones, de hoteles, por una tarjeta de presentación que estuvo bien hecha. Yo le hice una tarjeta de presentación a una tienda, que hoy en día sigue, sigue disponible en Santiago. Y esa tarjeta de presentación la vio el presidente de ese hotel. Y ese club de vacaciones le preguntó, oh, ¿y esa tarjeta tan bonita? Ah, me lo hizo una muchacha que tiene una agencia publicitaria pequeña. Esa agencia publicitaria era mi habitación. Pero era. Claro, era la agencia publicitaria. Y en ese momento, yo era mi secretaria, mi ejecutiva de cuenta, la que facturaba, la que cobraba, la que creaba, la que diseñaba. Ahora, gracias a Dios, hay más personas que hacen todos esos papeles. Pero en ese momento yo lo hacía todo. Y esa persona, cuando me citó, no me preguntó cuál es tu experiencia. No me preguntó por qué yo debo de confiar en ti para darte la creación de la marca. Era branding, que es diseño de imagen corporativa para rehacer la imagen de ese club de vacaciones. Él no me preguntó nada de eso. Y eso me llamó tanto la atención porque él solamente vio mi deseo de quedar bien. Él estaba medio creyendo. Un poquito por lo que vio, una tarjeta de presentación. Claro. Y un poquito por cómo me escuchó. Luego de escucharme y de darme el contrato, entonces yo tenía que probarlo. Pero entonces eso me dio la línea de cómo yo debo de tratar a mi gente. Y todo el que va a la oficina buscando trabajo con deseos de crecer y con deseos de ser mejor y con deseos de aportar. Tú puedes preguntarle a todos. Ahí hay personas que tienen 5, 6, 7 años, 8 años trabajando conmigo que en otros lugares no le dieron oportunidad. Y gente que tiene ese tiempo y ha crecido a través del tiempo. Y ha crecido y tiene otras posiciones. Pero entonces como a mí me dieron oportunidades, ¿por qué yo no puedo devolver con esa misma moneda? Y de paso yo creo que el bien se paga con bien y entonces tú vas creando una cadena. Claro. Y hay otras personas que piensan igual y sienten lo mismo. Entonces tú creas una cadena de bien. Porque si tú solamente le das la oportunidad a quien ya se supone que tiene experiencia, lo primero es que tú no estás agregando ningún tipo de valor en el mundo. Y lo segundo es que estás perdiéndote la oportunidad de quizás tu marca crecerla. Entonces por eso yo te digo que ese mismo proceso de creación y de forma lo viví en la música. O lo vivo en la música. Entonces para mí el sueño está concatenado. Yo decía quiero tener este tipo de agencia publicitaria que se enfocara en el desarrollo de marcas. Y eso era una locura. Hace 10 años quizás una marca no estaba tan bien posicionada. ¿Qué es tener un logo? ¿Por qué un logo vive? ¿Cómo se crea una marca? Y las marcas que estaban conscientes de eso eran marcas que… Eran muy costosas, muy grandes. No, y que buscaban el outsource al exterior. Exactamente. Entonces yo primero desde ese momento ya yo nadaba contra la corriente. Porque lo que la gente pensaba, una agencia publicitaria hace campaña publicitaria, mujer en cuera, teta al aire, nalga, todo, bebida, se acabó eso. Y yo dije es que eso no es lo que yo quiero. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay más. Porque tú tienes que exprimir tu cerebro para sacar más. Que si tú vas a poner una mujer desnuda en un anuncio tiene que tener sentido. Que si tú vas a poner un hombre desnudo tiene que tener sentido. No porque está bueno o porque está buena. Entonces, asimismo, yo no sabía que me iba a ir bien en eso. Pero eso era lo que yo quería hacer. Y a mí nunca me dijeron que no. En mi casa nunca me dijeron que no. Al contrario, me preguntaban. Y peor, mi papá tenía unos consejos geniales que eso es lo que me han ayudado a crecer. Sí. Te voy a decir, mi papá me dijo a mí… Yo siempre fui muy aplicada. Entonces, en la universidad, una persona, como un scouting, quería que yo trabajara en una agencia publicitaria muy conocida hoy. Que hoy en día es competencia mía. Claro. Pero, y que me toma, para no decir otra cosa, empleados. Pero, sí, sí. Pero, me decía… Ya te creo que sé cuál es. De allá me llamaron que querían que yo trabajara y yo decía, papi, ¿qué yo voy a hacer? Yo no quiero trabajar aquí porque yo creo que esa gente explotan a sus empleados y yo no quiero eso. Yo quiero saber más. Quiero aprender más. Quiero poder estudiar más y trabajar. Claro. Y él me decía, pero, mija, ¿qué te puede pasar? No, que me voten, que me vaya mal. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vuelve a comenzar. Y fue como, no voy a hacer nada, sigo con lo mío, le doy para allá. Esa validación de si te cae, vuelve, fue como, pero claro, yo puedo caerme. Coño, y qué chulo que te lo diga, una figura de autoridad tan importante en tu vida, tan temprano. Exactamente. Entonces, en eso mismo fue que me basé para la música porque a mí me decía… Espérate, antes de eso, yo necesito saber esto. ¿La de abajo? La de arriba. ¿La de arriba? Ajá. ¿Lo sabía? Esa misma. La de abajo el ambiente es como más light. Sí, pero es la de arriba, es la de arriba. Ok, ok. Vamos a borrar eso. Exacto. Puyero. La cosa es que en la música me pasó lo mismo. Y yo comencé haciendo canciones basadas en easy listening, que es un género musical que se popularizó en los 50, 60, 70, que se enfocaba en la base de la música, era la melodía. Ok. La instrumentación era la voz. Y todo lo demás era adorno suave, simple. Entonces, yo comencé a cantar así en bares, en restaurantes. Y después la gente comenzó a decirme, ¿y tu música? Yo no sabía quién escribía, si yo podía escribir, si había un productor. Yo no sabía nada de eso. Y yo dije, bueno, yo escribí en el colegio cartitas y cosas. Entonces, déjame ver. Cogí una mascota y yo vi algo que yo escribí sobre la transparencia del mirar bien. Y eso se volvió una canción que se llama El espejo de tus ojos. Y en la que yo creo, hoy en día creo, que la mirada, como tú me mires, me dices muchas cosas sin tener que hablar. Y que es raro que yo te lo estoy diciendo y lo estoy cantando. Pero se supone que no debería de decírtelo porque es la mirada. Entonces, esa como dualidad de las palabras me fascinaba. Y yo comencé a escribir esa canción por eso. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer balada. ¿Tú crees que yo te iba pensando que si eso era un género popular? Que si eso me iba a hacer famosa. Que si eso me iba a dejar dinero. Yo creo que cuando tú comienzas a pensar en qué negocio te da dinero, porque la música es un negocio, ya perdiste. Porque entonces no la vas a hacer nunca por las razones correctas. El dinero es una consecuencia del trabajo. Exacto. Pero no siempre es la consecuencia del trabajo. Porque hay gente que trabaja mucho y lamentablemente no le fluye por X o Y. Pero la realidad es que cuando tú trabajas con pasión, lo que tú quieres, te llegan. Tú siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Yo le digo eso todo el tiempo a los muchachos que van a la oficina buscando trabajo. Y algunos que se van, que renuncian. Y yo le pregunto. Hay una generación, la generación creo que es la Z. Ay, sí. Ya yo lo estoy viviendo. Yo le digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que yo estoy en un momento de que quiero crecer más. Tengo que dar más. Ya di todo lo que iba a dar. Tenía dos meses. Pero tú tienes tres meses aquí. Tú lo diste todo. ¿Cómo tú lo diste todo? Yo tengo diez años dándolo todo. Todavía me falta, me falta por aprender. Entonces, yo creo que en todo esto, lo que sí es una constante es que yo nado contra la corriente. Sí, sí. Y como tú dices de trabajar y que quizá la consecuencia, que no todo el mundo se junta con el dinero. Y digo, se junta siendo muy ligero con el término. Porque hay que trabajar. Claro. Yo creo que muchas veces yo siento. Primero, la vida no es una fórmula. No es, haz esto. No. No puede ser solo eso. Claro. Tú tienes que también hacer un proceso de introspección. De ver si tú estás trabajando bien o no. O no. Y... Porque no es trabajar muchas horas. Trabajar con paciencia. Exacto. Y con constancia. Porque, de verdad, si tú estás haciendo la cosa bien y tú estás consciente de que haciéndolas bien todavía pueden ir mejorando, pues al final el resultado va a llegar. Sí. Yo me he escuchado diciendo esto muchísimo aquí, pero... Pero es verdad. Es porque yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. Y lo veo en gente como tú y lo veo en muchísimos otros resultados de personas que aprecio y admiro. No se me olvidó lo que te iba a preguntar, que te anuncié que no me iba a ir por ahí. Hubo... Tú me dijiste con un señor que estaba acompañando a alguien que no te conocía o no conocía tu música. Y que se sintió... Dijo que no podía creer que se sentía tan cómodo. Sí. Porque sentía que tú le estabas cantando a una persona un lugar donde había tanta gente. Sí. Estaba ahí la persona a la que tú le cantas alguna de esas canciones. Porque debe haber algunas de esas canciones que sí son para alguien. Que tienen nombres. Que tienen nombres. Sí, todas mis canciones tienen nombres. Cuando digo nombres, no es que en una canción hay multi. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque... Aclarando. Bueno, puede ser, pero no es. Somos hijos de la vida. Pero no es. Y pudiera ser. Pudiera ser y es un error. ¿Por qué? Porque tener... Mira, tener muchos cartones es un problema. Sí, pero no. Perdón. Es un problema. Tener muchos cartones a la vez es un problema. Claro. No, estamos hablando de a la vez. Porque si tú no encuentras la ficha que te corresponde, tienes que buscar. Ok. No. Que ojo. La vida es complicada. Yo estaba hablando de eso con Mara y Angelica. Nosotros la complicamos más. Yo creo que la vida... Sí. Nosotros nos la complicamos más. Y yo creo... Y tú dices nosotros, y yo te voy a decir, o sea, al margen de eso que estamos hablando ahora mismo, aclaro. Qué vaina. Esa aclaradira. Qué vaina. Soy yo mismo que me meto en el tolillo. Tú te metes ahí. Claro. Pero al margen de eso, la gente sensible, apasionada, que cree en la bondad y en el amor verdadero, o en el amor y punto, porque amor verdadero son muchos. Hay muchos amores. Pues tiende a veces a complicarse más la vida. Sí. Es verdad. No. En el concierto sí habían personas a las que me han servido de inspiración para cantar. Porque obviamente yo... Estamos hablando de 10 años de carrera profesional. Claro. Porque habían unos años más que fueron los que comencé entre restaurantes y bares y bodas. Pero sí... No, y todavía... Y antes de eso creo que también cantando en la iglesia. Y cantaba en la iglesia. O sea... Cantaba en la iglesia. En la iglesia me dijeron que no debía de cantar porque mi voz era muy sensual. El amor de Cristo. Perdón. El amor de los hermanos de Cristo de esa iglesia. La gente da lo que tiene. Eso es muy poca... Eso quizás es falta de conocimiento y madurez en la palabra de Dios. La verdad. Correcto. Porque es un tono. El tono es el tono. Punto. Y así como se necesita la voz de fiesta, también se necesita la voz del sentimiento. La voz de pensar. La voz de amar. O la voz que te enamora. O la voz que te engrifa la piel. O sea... Y a veces la gente también percibe las cosas por la cosa que está viviendo o que desea vivir. Hermano o hermana, no le estoy diciendo que ese era su caso, pero... No, claro. Y hablan en función de su condición o de su corazón. Pero sí, definitivamente, de las personas que fueron al concierto, obviamente, habían inspiración ahí. Ok. Ok. Me encanta. Pero obvio. Me encanta como tú dices. Habían inspiración ahí. Y fíjense que esta es la única pregunta en la que Natalie no ha abundado, no se ha extendido. No, porque... No, porque... ¿Qué voy a decir? No, no, no. Pero tranquila. Yo soy Adel, mi maestra Adel, que yo en algún momento... Yo he alado con el poder de... Atracción. De la atracción y de la energía cuántica que yo voy a cantar con ella en algún momento. Sí. Y se quedó aquí grabado. ¿Ya? Ya yo lo he dicho en otro lado. Creo que he dicho que es mi artista favorito. Y... Una de mis artistas favoritas. Tú lo dices y lo dices medio relajando el tema de... Sí, ¿no? O sea... Exacto. Sí, ¿no? Lo digo el tema de la ley de atracción y la energía cuántica. Tú lo dices porque sabes que también la gente... Y porque mi papá me ha enseñado mucho. No. Yo lo sé. Yo lo sé porque lo sé. Yo hablo de la energía cuántica. Yo hablo de la energía y de las vibraciones. Nosotros somos energía. Sí. Entonces, lo que pasa es que tú no la puedes ver, pero existen máquinas que te dicen que te muestran la energía, las ondas corriendo. Pareciera una locura, pero es una maravilla. No, no. Y para el que tiene cualquier duda, o sea, la ciencia... Y te voy a decir algo. Lo comprueba. La ciencia lo comprueba. Pero te voy a decir algo todavía más donde yo lo pude sentir. Este concierto, que no me canso de hablar de él, fue... Es que fue para mí renovador. En mi espíritu, en mi corazón, en mi deseo, en mi condición de querer seguir echando parlante, dando la pelea. O sea, estoy hablando de que en un sitio... Yo tenía dos años sin cantar en vivo. Oficialmente sin cantar en vivo. Conciertos míos. Claro. Dos discos que no había cantado en vivo nunca. Un venue, un lugar al que yo solamente he ido siendo telonera de alguien. Y ahora iba a ser solo mío. Y de paso, la gente preguntaba, wow, tienes concierto. ¿Y con quién más vas? Entonces, eso me daba un poco de miedo. Y así, esas cositas, más las batallas internas que tengo yo que tener con mis propios miedos. Exacto. Y mis propios complejos. Y con el equipo de personas que están tirando para adelante la batalla conmigo. Y yo me estoy muriendo del miedo. Entonces, todo eso, mi papá todos los días, mi mamá, todo el grupo de familia, de amigo, de primo, hablando del concierto, te va ahí bien, Dios lo va a reventar, estamos pa'lante, déjame ver cómo va la taquilla. Entonces, yo decía, en vez de yo sentirme mal o con vergüenza que puede pasar, porque yo soy yo y tiene que pasar, yo sentía un nivel de compromiso con todo el mundo que me hablaba de esa manera. Que lo único que yo recibía y todos los mensajes que yo recibía de gente que viajaron hacia República Dominicana de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, de Nueva York. Y yo decía, pero esto, o sea, peor, porque en vez de ser mejor, es peor, porque tengo una presión más grande. Pero todos los mensajes de todo el mundo eran en un 99.9% positivos. Y esa energía hizo que el día del concierto, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué tú estás tan tranquila? Todo está bien, porque yo decía, es que yo no tengo ningún tipo de nervios. Yo estoy en paz, yo estoy bien, todo está corriendo. Yo me puse en el escenario, en el medio, y yo veía a todo el mundo trabajando y haciendo lo que tenía que hacer con amor. Con amor, con hermandad, con el deseo de que salga bien, con el que estaba poniendo un tornillo, déjame, espérate, de nuevo. Yo decía, pero esta gente, toda esta gente por mí que están aquí, yo tengo que hacerlo bien. Claro. Y esa energía de esas personas se traspasó, se traspasó a mí. Y cuando yo tenía 18 segundos antes de comenzar el show, ahí fue que me dio un poquito de nervio. Y fue porque se me rompió la línea. Yo lo tenía puesto, estaba dentro de mi ropa y ya no lo podía sacar. Claro. Pero después de eso, eso me confirma que ciertamente tú tienes que saber con quién tú te rodeas y de quién te rodeas para que la energía de esa persona sea un espejo para ti, no lo contrario. Porque hay veces que uno quiere estar con personas alrededor porque te convienen a nivel de amistad, a nivel de socioeconómicamente. Claro, claro. Pero te daña. Eso daña. Porque es como que la energía no pasa, no respira. Si tú lo piensas así, es como una pared. Entonces, tú tienes que saber con quién tú te rodeas. Yo invité a algunas personas al concierto, pero yo invité solamente a la persona que yo sabía que su presencia me iba a hacer bien. Sí, sí, sí. No, que yo soy llorón, Nathan. Yo soy llorón. Y de verdad, a mí me... Mira, el concierto para mí fue espectacular. Y fue una experiencia bellísima porque, de nuevo, de alguna forma yo tengo algo de insight pequeño del trabajo que ustedes hacen. Y por eso yo te veía en el escenario, pero también me volteaba a ver la producción. Claro. Porque vele la cara al equipo. Todos. Vele la cara a Oscar, vele la cara a Mariel, vele... O sea, ve la cara del equipo de lo que construyeron. Lo estamos haciendo. De verdad, de verdad. Y se terminó. Y yo, todos nos paramos a aplaudirte, pero también hubo un momento donde yo me volteé a ellos y, óyeme, se la comieron. Porque esa energía de la que tú hablas, tú se la transmites a ellos, ellos la siguen transmitiendo hacia adelante. Y yo estaba pensando como el ambiente de comunidad que yo veía antes de que se abrieran las puertas. Sí. Pero es el mismo ambiente de comunidad que yo veo, que yo vi en la agencia cuando fui... Sí. Que la primera vez que grabamos el podcast, que creo que esa fue la vez que nos conocimos. Lo grabamos allá, sí. Lo grabamos en Room. Y yo veía el ambiente en la agencia, el mismo ambiente que yo viví cuando estábamos haciendo el trabajo que se hizo para el documental. Para el documental. O sea, va encascada. Yo lo veía. Yo, después del concierto, vi videos de gente que lo subía. Y yo vi precisamente a Óscar y a Marían en la consola porque alguien lo grabó. Y ellos estaban escuchando una canción. Hubo un video que yo te pasé, creo, de eso. Pues, sí, yo creo que sí. Entonces ellos estaban como cantando la canción y haciendo gestos como que, Ok, casi ahí, eso, él lo logró. Y era como, wow. Sí. Sí, 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 sí. Oye, de verdad que fue y yo tengo un sesgo muy grande porque, de verdad, yo, además de respetarte muchísimo como artista y admirarte muchísimo como artista y como trabajadora, pues, te tengo muchísimo cariño. Te he tomado mucho cariño. Entonces, mi sesgo es grande, pero fue una noche mágica. Fue una noche mágica. O sea, tu energía se transmitía. Yo no soy el tipo más expresivo frente a las multitudes. Y hubo un momento que tú estabas diciendo algo y, bueno, mi esposa estaba conmigo y ella a mí más extrañó de que yo tuviera esa reacción. Yo dije, es que la noche es tuya. O sea, es tu noche. Y porque de verdad era tu noche. Y así me sentí. Y eso culmina el proceso de, más que yo sentirme que lo logré, es como, ok, tenemos otro, otro escalón más. Otro, pero no soy yo sola. Es un equipo. Yo soy la cara. Yo soy la cara en la agencia. Yo soy la cara en la casa productora. Yo soy la cara en la distriera. Yo soy la cara en la música. Pero, ¿cuánta gente está detrás de mí empujándome para que esa cara se vea bien? Y ahí es que yo digo, el trabajo en equipo siempre funciona. Yo amo trabajar en equipo. Yo amo confrontar pensamientos. Sin ningún malestar. O sea, confrontar qué tú piensas, qué tú crees. La decisión final la tengo que tomar yo. Y a veces, y es importante que esté claro ahí. Y me imagino que también que como, o no sé qué tan complicado puede ser a veces de, aquí tenemos participación todo, pero al final, con el input de todo el mundo, la decisión la tomo yo. Sí. Que tiene que ver porque es tu agencia, es tu carrera, pero también porque es tu cara. Claro. O sea, tu responsabilidad también, ¿no? Sí, yo, sí. Te pueden decir, pueden decirte que yo a veces me pongo medio militar, pero, pero es que a mí me gusta escuchar, pero cuando algo me parece irracional, yo simplemente me cierro. Y bueno, hay cosas en las que tengo que seguir trabajando. Cuando algo te parece irracional, te pones tú irracional también. Me pongo yo irracional también. Entonces, somos todos irracionales. Empezamos, caímos por este rumbo. Por, porque estábamos hablando de que tú dijiste aquí que tú sabes que tú vas a grabar con Adel en algún momento. ¿En qué momento tú te sentiste, o hace qué tanto tú te sientes en paz con decir esas cosas? Porque eso es algo, esas son cosas. Es verdad. Sí, son cosas que tú piensas, que tú te dices, y que tú estás convencida de que van a pasar. Yo he vivido cosas, no pensar en grabar con Adel, pero otras cosas. Que tú te sientes convencida de que van a pasar, y tú confías en que van a pasar, y tú sabes que van a pasar. Pero tú no las dices. Dicen que es cierto, porque entonces cuando tú lo dices, o ya es muy atrevido, o tienes la cosa de que puede ser que no pase. Pero la realidad es que hay que poner las cosas en el aire, ahí, hay que hablarlo, hay que decirlo. O sea, quizás el hablarlo sin vergüenza lo que hace es que otro pueda hacer ese eslabón que a ti te hace falta. Esos seis grados de separación que hay entre una persona y otra, probablemente entre ella y yo, yo esté en el quinto grado de separación. Faltan cuatro, cinco para llegar. Pero ¿y si hay otra persona que me está escuchando que es un tercer eslabón? Exacto. O en su defecto, le doy la confianza a alguien de pensar que puede hacer también, o puede creer, o puede querer creer. Entonces, ciertamente no siempre yo lo decía. Yo siempre decía, o sea, en algún momento decía, mi artista favorita es Adele. Claro. Me encantaría ver a Adele. O sea, quisiera estar cerca de Adele. Quiero que sea mi amiga. Y sonando por dentro. Porque yo voy a cantar con Adele. Exacto. Estoy seguro que me cuento algo con Adele. Exacto. Claro. Pero yo creo que uno comienza a tener más conciencia de quién eres cuando estás presente. Y no te importa el otro tanto. Y yo estoy presente en mi vida. O sea, yo sé hacia dónde yo quiero ir. Hay tantas cosas que quiero hacer que no sé si me dé el tiempo. Pero el tiempo de la gente común quizás no es el mío. Yo quiero cantar en otros escenarios que tengo en mi cabeza. O sea, quiero llegar a otras premiaciones porque mi equipo se lo merece. Que por cierto, Nathalie, bueno, yo no sé si había una parte de los votos. Creo que las votaciones se cerraban hoy o ayer. Pero Nathalie está nominada con álbum del año con Desde Cero. Con Desde Cero y con Amorosa. Y con Amorosa. Amorosa 2021 y Desde Cero 2022. Para mí es como álbum del año ambos. Es como una locura. Que Amorosa es. Tenemos que hablar de eso. Entonces, nada, ya saben, ten pendiente. Esa bonita energía, mándenla y compártanla. Entonces, te decía precisamente de eso que cuando tú comienzas a entender y a vivir presente de lo que tú eres y quieres y haces, mucho del que no creía puede ser que ahora crea. Pero si ya tú no crees, tú no vas a creer. Entonces, no me interesa que tú creas conmigo. Hay alguien que sí va a creer. Y eso me pasó desde hace mucho tiempo. Porque, imagínate, comencé un proceso de una agencia publicitaria sin experiencia. Comencé a cantar sin experiencia. Y me decían, ah, eso es un hobby. Ella se cansa. La rubia se cansa. Es un hobby. Esa palabrita. Sí, sí, sí. Es un hobby. No, pero yo soy cantante. Sí, pero ¿qué más tú haces? Es como, soy cantante. Y con el tiempo, eso de, ay, que ella ahora quiere ser cantante, pasó a ella es artista. Pero después, esas mismas personas que son cercanas a uno, porque usualmente el que te pone un tropiezo son gente cercana. Y el que no cree, usualmente es muy cercano a ti. Porque el que te da la oportunidad no te conoce, usualmente. Y eso tiene mucho que ver por el temor de la otra persona. Uno es un reflejo del otro. Claro. Como un espejo. Entonces, en el momento en el que yo comencé a creerme mi propia película, no la mejor película. Claro. Sino la mía. En la que yo me caigo, en la que yo me levanto, en la que las cosas no me salen bien. En la que yo a veces no soy la protagonista de mi película. En la que la princesa no se queda con el príncipe. En la que tú pierdes muchas cosas. Entonces, cuando yo me comencé a creer mi película y a querer vivirla, entendí que yo puedo seguir diciendo lo que quiero. Y decirlo. Y entenderlo. Y creerlo. Mientras yo esté viva, y Adele esté viva, está la posibilidad. Definitivamente. Entonces, ¿por qué no? Definitivamente. ¿Cómo tú te haces entonces con... Tú decías en un momento de... Y ahorita, Adele, oye, ¿tú crees que yo soy un stalker? Uno no sabe. No, pero tú vas a decir algo. Uno no sabe. Sí, uno no sabe. Uno no sabe. Aunque, yo te escucho y me siento... Yo creo que esa nuestra energía se parece. Y por eso conectamos y me siento identificado y reflejado con muchas cosas. Y por eso me atrevo a decir que tú tienes tu impostor ahí que te acompaña y que te hace ser mejor, pero también te... Claro. Te castiga. Pero, ¿cómo tú te cuidas de no pasar de ese impostor a que la gente que tú tienes cerca que cree en ti? Porque están los dos extremos. Hay quien cree, hay quien no cree, y hay quien cree incluso más de lo que tú crees en ti misma. Entonces, ¿cómo tú no... ¿Cómo tú te mantienes aterrizada con eso? Y no te dejas llevar de la cosa bonita que te dicen esas personas que están cerca y la cantidad de gente que me imagino que te tiene que escribir, de lo gran artista que tú eres, de lo bonito que tú cantas y todo. Yo creo que tiene mucho que ver con no creerse... Con no creer más de lo que es. Mira, hay personas que me ven a mí como un ejemplo a seguir. Yo veo a otras personas como otro ejemplo a seguir. Entonces, esas personas que para mí son ejemplos ven a otra persona que es su ejemplo. Claro. Entonces, todo el mundo tiene un escalón. Y yo no estoy en ese escalón de allá arriba. Pero cuando yo esté ahí, va a haber otra persona. Entonces, si tú crees eso, si tú ves eso, tú siempre te ha aterrizado. Porque tú nunca vas a ser la última Coca-Cola del desierto. ¿Y cómo estás consciente de que siempre hay alguien más arriba? Tú tienes que ser consciente de que tú eres un agua muy rica, pero hay un mar. Entonces, pues la realidad es que yo creo que tiene mucho que ver con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Mi papá es un genio. Mi mamá es una tipa súper adelantada para su tiempo. Y cómo ellos se llevan, cómo se manejan. Entonces, me han enseñado mucho. Aparte de que tengo la grandeza de tener gente a mi alrededor. No que me aterrizan. Porque a veces dicen, el que te aterriza es el que te dice las cosas feas. Y no es así. Claro. El que te aterriza realmente de mi equipo es el que dice, estamos bien, pero podemos estar mejor. Mira, vamos a hacer esto. O, no te martirices. Eso está bien hecho. Entonces, porque están los dos extremos. Cuando yo... A mí me dicen a veces... No, no, no. A ti hay que ponerte una soga porque tú siempre estás corriendo. Tú siempre quieres más. Tú siempre le das para adelante. Tú te tiras y después averigua. Pero también llega ese momento en el que yo digo, ya no puedo más. Claro. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. Siento que no me va a quedar bien. Y ahí entonces se voltean y dicen, no, espérate. Terapia para ti. Vamos. O sea, que también es como saber... Por eso la importancia de los equipos, de gente que puede identificar qué rol tiene que jugar en qué momento. En qué momento. Yo creo que tú tienes, por lo menos... O sea, hay varias personas, pero por lo menos en Oscar y en Marian tú tienes dos gente que... Dos locos. Dos locos que primero nunca están conformes. Nunca están conformes. O sea, que por ahí se camina. Mira, me da risa porque yo he tosido un par de veces y en el momento que tú y yo grabamos el episodio, si hubiésemos... Si hubiese sido en ese momento, tuviéramos asustados los dos. Es verdad. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de todo eso. Sí, sí. Mira, el... Tú dijiste algo de el... De que tú sientes que quieres hacer tantas cosas. O sea, es que me da tanta... Me da tanta risa porque yo me digo esto. O sea, te estoy escuchando y me veo reflejado. Ayer hubo una gente que me dijo, ah, entonces el podcast sea un hobby. Y yo, un momento. Uy. Hay mucha gente que no le dedica a su trabajo y a su vida profesional el tiempo que yo le dedico a eso que tú dices que es un hobby. O sea, que no. Porque a los hobbies uno le pasa mucho tiempo. Lo que pasa es que la palabra hobby pareciera como un relajo. Exacto. No se le... No toma... No acepta el carácter con el que uno realmente hace las cosas. Pero te escuché decir lo del que no te dé el tiempo. Entonces, a mí me pasa. No sé si a ti te pasa que yo pienso en eso. O sea, yo llego a pensar en si mi vida mortal, mi vida terrenal, me va a dar el tiempo de hacer esas cosas. Si después de aquí hay otras cosas y yo puedo seguir haciendo algo parecido a lo que yo hago aquí. ¿Te pasa? Porque, sí, porque yo digo, wow, pero yo quiero, yo quiero casarme. Yo quiero tener dos bebés, pero creo que debo de tenerlos todos juntos. O sea, en un solo tiro. Porque es imposible ahora mismo. Pero después veo a mi sobrino y creo que me quedo con uno. Bueno, si Dios me lo permite. Yo quiero tener ese momento de familia porque lo veo en mi vida, lo veo en mi casa. Pero también quiero seguir creciendo mi carrera profesional, creciendo mi equipo de trabajo en la agencia, mi equipo de trabajo en la disquera, creciendo el negocio de la música. Porque qué bueno es hacer negocio y trabajar de lo que te gusta hacer. Entonces yo comienzo a ver y veo el tiempo y veo el año y digo, ¿y en qué momento descansos? ¿Y en qué momento voy a la piscina, a la playa? O sea, yo solamente descanso y eso no está bien cuando me enfermo. Cuando mi cuerpo ya no aguanta, cuando no he dormido mucho, cuando... Que para mí, si yo pudiera, no durmiera. O sea, dormir es una pérdida de tiempo maravillosa, pero es una pérdida de tiempo para mí. Claro, necesaria, necesaria, pero... Entonces sí, yo lo pienso mucho, como que no me va a dar tiempo, pero también veo videos que me salen todo el tiempo, gracias a Dios que me salen ese tipo de videos, que son personas que te dan consejos y me dicen... Y te enseñan personas que comenzaron a trabajar su sueño a los 50, a los 60. Harrison Ford empezó a los 30 y tanto. Una pintora que es muy reconocida en el mundo entero, que se llama Abuela Rose, creo que es. A los 80 se hizo famosa. Entonces es como, tú oyes eso y tú dices, bueno, es cierto, todavía hay tiempo. Mientras te movimos, hay tiempo. Ay, Dios mío. Para que yo no quiero llegar a los 80. Y verdad, no quisiera tener que cumplir cosas a los 80, porque quiero tener ánimo. Sí, sí, sí. Tú decías de trabajar por el negocio de la música y yo siento, y no sé si tú eres consciente de esto, o si lo haces, o creo que sí, que lo haces de manera consciente. Tú trabajas por el negocio de la música, pero no solamente por el negocio de tu música. No. Los pasos que tú das, tú los das pensando en quizá tu estilo de música o la música en general. Sí. Yo creo que haciendo mercado, tú creas mercado. O sea, creando procesos, tú creas mercado. Entonces, eso mismo se extrapola en la música, en el arte, en la ciencia, en cualquier arte. Y la realidad es que en la balada, en la música romántica, en la música pop, así como en el reggaetón o en la música urbana, ellos crearon un conglomerado y ese conglomerado le dieron para adelante y empujaron y empujaron hasta que están donde están hoy. Muchos baladistas se quedaron rezagados porque se acostumbraron al bienestar y está bien, pero por eso y por muchas otras cosas y porque el tiempo va cambiando y la música no fue cambiando con el tiempo o los arreglos no fueron cambiando con el tiempo, pasó y todo es cíclico. Entonces, yo creo que en la música, el negocio de la música está en no dejar morir un género que tiene mucho potencial. O sea, perdóname, Ana Gabriel, abrieron ahora una tercera fecha. Y escucha a alguien decir. Y se acabaron la primera en cinco horas, la segunda en tres horas y la tercera. Y tú dices, esto no es Mercado Negro, esto es que la gente quiere a Ana Gabriel. Y estamos hablando de una gente que no tiene disco nuevo, creo. No estoy segura, pero creo que no. Y como quiera, la gente sigue escuchando sus canciones viejas de cuántos años atrás. Entonces, eso perdura. Yo lo que quiero es que lo mío perdure, lo mío y lo de otros. Porque yo soy una, pero hay otras artistas dominicanas que son baladistas, que son poperas, o sea, de la música pop, alternativa también, mujeres con mucho valor, con mucha gallardía y con mucha fuerza que estamos todas corriendo la misma carrera. Entonces, yo quisiera que empujáramos todavía muchísimo más para que tengamos una posición y exposición en el mundo entero. Y tú tienes algo en común, que era lo que te, lo que, lo que iba a decir. Tú tienes algo en común con Ana Gabriel. Por lo que yo vi en el concierto. Mi música. No, no es que hay música para ser oficio. Yo quiero. Pero sí, pero no es. Ok. Tienes otras cosas en común también. Es que, o sea, yo vi gente de todas las edades en tu concierto. Sí, de todas las edades. Pero de todas las edades. De todas las edades, desde niña de siete años, hasta señoras de no sé. Y con Ana Gabriel, yo te aseguro que ese concierto no se llenó de señoras de la edad de mi abuela. Solamente, no. Claro que no. Para nada. Claro que no. Para nada. Entonces, tú tienes eso en común con ella. Nos veremos allá. Ah. Una cosa. Tú dijiste, cuando estábamos hablando del tiempo que tú tienes como en tu carrera profesional. Y hablamos de las oportunidades que se dan. Que me encantó entender que de una forma u otra, ese empujón quizá de la agencia vino como una primera oportunidad por una gente que vio tu trabajo. Sí. Si esa persona vio tu trabajo en una tarjeta de presentación. Sí. Que, y, 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 e hizo que dijera, ok, esta persona trabaja muy bien. Déjame, déjame, déjame llamarla. Uh-huh. Fue una oportunidad. Pero entonces, cuando estábamos hablando de los bares y demás, tú también empezaste con una oportunidad ahí. Sí. Que fue con Alessandro, ¿no? Con Alessandro. Alessandro. Estamos hablando de Alessandro Segui. Alessandro Segui. Alessandro Segui cantaba mucho en Fotobar, un bar que está en Punta Cana. Que estaba, o sigue ahí. Estaba. Creo que ya cerró. Ya, ok. Hace más de 13 años. Y, imagínate, Alessandro, un tipo, el de lo que dicen, un tipo que está buenísimo. Ya no, porque es mi hermano, pero, pero. Y nos cae muy bien su esposa, además. Sí, y, 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 mía. Pero, en ese momento era como, este tipo, con esta letra y con esta voz. Y él estaba cantando y yo, nosotros lo íbamos a ver. Cuando yo digo nosotros, mis amigas del colegio. Todavía seguimos siendo muy buenas amigas. Y yo, en ese momento, estaba empezando a, a querer cantar. Y ellas le decían, eh, él decía como en un momento, ¿quién quiere cantar conmigo? Pero eso lo decía normal. Él lo dijo después, él decía, porque siempre venía mucha gente que cantaba muy malo. Pero está muy bien porque a la gente le gusta ese proceso. Y, entonces, en una, ellos me señalan a mí. Y él como que, bueno, está bien. Estas mujeres están toditas, borrachas, seguro. Mentira, nos estábamos bebiendo, pero estábamos en un bar. Claro. Yo no bebía hasta muchísimo tiempo después. Esto fue después. Y cuando él me sube al escenario, me dice, tú quieres cantar colgando en tus manos. Y esa canción estaba súper famosa y hoy en día sigue siendo muy conocida, de Marta Sánchez. Y de Carlos Baute. Sí. Y yo, bueno, sí, está bien. Y cuando yo comienzo a cantar, él, él se voltea y como que deja de cantar y dice, me están engañando. Tú cantas hace mucho tiempo. Y yo, imagínate, nerviosa. Y de ahí, seguí visitando ese bar y seguimos hablando. Y después él viajaba a casa de teatro. Y en ese proceso, eso me encantó. O sea, ese momento en el que la gente conectó conmigo también y él conectó conmigo. Fue como, ok, esto también yo lo puedo hacer. Porque también te digo algo. Aunque para generar la música que yo quiero necesito tener un multitrabajo. Como quiera que sea. ¿Quién te ha dicho a ti que una sola persona puede solamente hacer una sola cosa? Claro. O se encasilla en esto. Ah, no, que yo soy abogado y no puedo ser pintor. ¿Quién dijo eso? O sea, son dos artes maravillosos que se complementan una con otra. Porque una te saca la sensibilidad y te relaja y quizás vuelca toda esa energía negativa, positiva, de amor, de desamor, de amargue, en una pintura que se puede volver supremamente famosa. Y en la parte del derecho, tú, bueno, o defiendes o etcétera. Entonces, son dos profesiones muy bellas y ambas, aunque son tan diferentes, se complementan. Entonces, tú puedes ser una y otra. Y lo mismo yo, yo puedo ser una publicista, asesora de políticos y de marcas gubernamentales y comerciales privadas. Y también puedo ser artista, cantante y actriz incluso. Porque yo estudié cine en Nueva York. Ah, yo me la pasé estudiando. Sí. Entonces, si tú tienes eso de tener la oportunidad de seguir haciendo y aprendiendo, ¿por qué parar? Y tú puedes llevarte de una disciplina, puedes llevarte una cosa a la otra. ¿Tú sabes lo que es multipotencial? No, ¿qué es? Ok. Te voy a... Puedo creer lo que es, pero... Tú sabes, pero no le has puesto nombre. Puedo creer lo que es. Estoy convencido de que tú sabes, pero no le has puesto nombre. Te voy a decir ahora, porque dentro de todo este proceso, ese trabajo del que hablamos de trabajar constantemente en tu pasión, pues a la larga rinde sus frutos. Y yo tengo que hacer una mención de un anunciante, que tú los conoces, es Mr. Home. Claro. Entonces, para quienes están escuchando, si están empezando a ahorrar o tienen su casa, pero quieren comprar una segunda vivienda para vacacionar, para poner en renta corta, para poner... O quieren empezar a invertir en bienes raíces, probablemente. Lo único que les hace falta es la asesoría de un inversor, de un asesor inmobiliario de Mr. Home. Lo pueden encontrar en www.mrhome.com.do o en arroba mrhomerd. Eso se escribe mrhomerd. Con una persona con multipotencial, yo tengo varios episodios, siendo la mención a mitad del episodio, y eso todavía es algo que yo no había hecho y no se acostumbra. Bueno, el multipotencial es una sola persona que tiene múltiples talentos y que tiene un potencial 100 hacia una rama u otra, pero sigue siendo la misma. Exacto. Entonces, es eso. Es una persona que tiene diferentes intereses y que los persigue, y que se atreve a perseguirlos, y que puede aprender, primero, que tiene la facultad de aprender rápido, de llevar una cosa de un área a la otra, y tiene la facilidad o la peculiaridad de caer en hoyos negros de conocimiento. Bueno, te voy a compartir. Hay un cóctel de multipotencialidad. A mí me entusiasma mucho esto porque a mí me atormentaba muchísimo, muchísimo me atormentaba tener tantos intereses. Sí. O sea, de una manera... Claro, porque tú dices, cóntrales, no voy a ser bueno en ninguno. Y hasta no soy... Ni en uno ni en otro. Y hasta no soy normal. Puede ser. Porque la normalidad... Ah, pero es que tú no eres normal. No, ni tú, ni nadie. Primero, la normalidad es un poco aburrida. Y quién sabe qué es ser normal. Exacto. Bueno, pero es otro tema. Pero dentro del concepto social tradicional, hasta eso tú te cuestiones. Dices, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Hay algo malo conmigo? Entonces yo me topé, y digo me topé, pero estoy seguro que fue Carolina Santana que me señaló ese término de la multipotencialidad. Y con un TED Talk maravilloso que es de Emily Wapnick. Se llama a sí mismo, Multipotentialite. Ella tiene un libro que se llama Everything You Want, y ahí hay otro, creo que es justo ese que está arriba, abajo de la gorra de pesos pesados. De Renaissance Soul. Exacto. Y habla de precisamente eso. How to make your passion your life. Exacto. Entonces, lo primero que voy a hacer... Bueno, pero yo tengo una pasión de mi vida, o sea que sí. Te voy a compartir el TED Talk. Te voy a compartir el TED Talk. Y yo necesito que tú me regales eso, yo creo que son como 13 minutos, que tú me regales esos 13 minutos, además de este tiempo que tenemos aquí, pero que me regales después de esos 13 minutos, tranquila, en un momento que tú lo puedas ver, y me diga qué te pareció. Ok. Porque de verdad... Eso es uno de mis hobbies. Uf. Uno de mis hobbies es llegar a mi casa de noche, prender YouTube y escuchar un montón de episodios de cosas que no sé o me interesan. Mi papá todas las noches, todas las noches, todas, pasa por varios canales. Canales de formulaciones químicas, porque él es ingeniero químico, de cómo preparar cosas. Ok. Canales de la neurociencia, canales de la medicina germánica, canales de las emociones y la disciplina de las emociones a través de las medicinas, las emociones, la energía. Yo casi quiero pararte y decirte, tráeme a tu papá para grabar con él. No, y estoy segura que tú hablas con él y te embabas y te enamoras de no solamente su conocimiento, sino lo que él puede proyectar. Claro. Porque eso me ha ayudado mucho a bajar la revolución y a entender. Y él dice, es que nosotros ahora que estamos comenzando a vivir, y tú ves a mi papá y lo puedes sentir que él está más joven, pero la jovialidad no es por un chavacanismo de que me pongo camiseta de tiguerito, no, no. Es por la forma de vivir, por cómo tú vives tu vida, por cómo tú piensas que vives tu vida, porque lo que tú piensas, tú lo atraes. Esa es una realidad. Sí. Y tú, y las enfermedades que nosotros mismos nos provocamos es por las emociones, muchísimas emociones atrapadas que tenemos y no lo sabemos. Entonces, esos son de los temas que él ve, y yo los veo a veces con él, pero yo siempre veo biografías, documentales, series de procesos de creación. Sí. Documentales de, biográficos de personas que no tenían y después tienen, porque eso alimenta el deseo que tú tienes de seguir creciendo. Y tú dices, bueno, sí, pero ese es uno en un millón. ¿Y quién dijo que yo no puedo ser el número dos? Exacto. Y hay varios uno en un millón. Hay varios uno en un millón. Hay varios uno en un millón. Te voy a compartir, yo no he investigado tanto sobre él, pero en un libro que no he terminado de leer, se llama La psicología del dinero. Ah, yo sé cuál es. Hablan de, comparten algo de Charles de Gaulle. Yo no me acuerdo si en ese libro, pero yo sé que hablan de Charles de Gaulle y de cómo él, sin ser un actor político, decidió, dijo, no, no, espérate, que el camino por el que Francia está acercándose a la Alemania nazi y a entregarse y a rendirse, ese no es el camino. Y se montó un avión y arrancó a sentarse con Winston Churchill. Aquel verdugo. O sea, un tipo que no es político, que no, sin relación, bueno, me imagino que tendría un tipo de relaciones. Tenía relaciones, sí. Y terminó convirtiéndose, de pasar de ser, pasó de ser el radical que la gente llamaba loco a un héroe en Francia. Y tú tienes que creerte esa película. Pero la película no se cree, no se cree sin base y sin cabeza. Y cuando tú dices eso de Charles de Gaulle, y mira que, no es que yo me esté hoy comparando, pero la realidad es que veo el reflejo. Así yo voy a titular el episodio. Y Natalia Hacín se compara con Charles de Gaulle. Bueno, está fuerte. Y no está fuerte en nada, porque él tenía su forma y yo la mía, pero el deseo, ¿verdad? Tú ves el deseo, perdón. Yo, cuando estoy en el escenario, me convierto en Natalie, la artista. La que, la que, la que es su casa. Pero cuando yo estoy en una, en un pitch, una exposición de agencia para ganar una cuenta. Sí. Yo tengo todo el colmillo afilado. Y toda la frase y toda la palabra y todas las, las cosas de conquista de una marca para desarrollar. En ese momento, me están cruzando por la cabeza. Pero también, entonces, me convierto en una asesora de comunicación delante de tu tumpote político. Sí, vamos a caer ahí. Que muchas veces me resulta complicado porque soy la única mujer entre tantos hombres. Y, de paso, algunos son muy viejos y no porque tienen problemas que sean más viejos, pero no te dan cabida. No te dan cabida porque eres mujer y no te dan cabida porque tienen una, una forma de que me van a quitar mi espacio. Por, y por, y por, por, y por tu edad. O sea, hay mucha gente que por, por verte como una, exacto. Una muchachita que entienden que la edad les da toda la autoridad. A mí hubo algo que dijo Fafa Tavera, que yo no lo voy a parafrasear porque destrozaría lo que dijo. Pero, pero esencialmente era de que, que tú hayas vivido cosas y que tú tengas muchos años. No te da la autoridad del todo de, de tú entender lo que pasa hoy. Hoy es un mundo diferente. Yo llegué a una, a una reunión en la que yo tenía que, que presentar un proyecto para que me contrataran ese proyecto. Pero estaban, a ver, siete asesores. Y todos, hombre, todos con aquel conocimiento. Y, uah, sí. Y bueno, yo comienzo a presentar y cuando comienzo a presentar, uno de ellos que es el, el más, eh, indecente. Eh, porque la educación no te da sabiduría. O sea, la falta de educación y, y la sabiduría que tú tienes no van de la mano. Son dos cosas muy diferentes. Educación y costumbre son cosas distintas. Muy diferentes. Entonces, él comienza como a replicar la información que le decía. Como a decirme, pero ¿y esto? ¿Y estos números? ¿Dónde salen? ¿Y estos números? Y yo le dije, mire señor, si usted no ha firmado un NDA conmigo, no me pregunte más. Esa información se la voy a dar yo solamente a una persona y no es a usted. Y todo el mundo se quedó ahí como, bueno, esta mujer no quiere el trabajo. Y yo lo que él le decía, y después me dijeron, no, mira, excusa, lo que él tenía, es la verdad es que, eh, lo que está tratando de cuidar al cliente. Yo le decía, sí, pero ¿y dónde está su educación? Porque él a mí era que me estaba maltratando. No te digo muchas cosas que dijo ahí, pero bueno. La realidad es que es complicado, pero tú tienes que creerte ese espacio. Tú tienes que tener el control y la confianza suficiente, suficiente, no más de ahí, porque entonces te vuelves egocéntrico y se daña todo. Exacto. Pero tú tienes que tener los oídos bien abiertos y los pantalones bien puestos para poder enfrentarte a cualquier escenario. El escenario de la música, el escenario del arte, el escenario de las reuniones, el escenario de la agencia, el escenario psicológico también, porque en la agencia tú tienes que volverte psicólogo de los muchachos, porque un día llegan tristes y otro día llegan incómodos y otro día... Entonces, a mí de todo esto lo que yo digo es, ¿qué privilegio yo tengo de poder seguir haciendo lo que amo, compartiendo con gente que quiero y aprendiendo? Que aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Tú diste de creértelo y en un momento te he hablado de creerte la película, hace unos minutos largo más atrás, pero aclaraste y por eso lo estoy repitiendo, porque es muy importante esto, es creerte tu película, pero en tu película no es la que tú te haces, es la verdadera, es la que tú no siempre estás bien, tú fallas... En la que tienes que aprender, en la que muchas veces tú dices, yo de ahí no me bajo y te bajan, y eso es lo peor, pero es lo mejor. Cuando yo le digo a Dios, ay, yo necesito tener más paciencia, yo ya no le pido así. No, no, no. Porque me lo pone todo. Claro. Todo para que la pierdas rápido. Y me he dado cuenta, y eso no quiere decir que yo me vea como la mejor persona del mundo, y todo lo contrario, pero yo trato de juzgar muy poco, muy poco, porque yo no sé lo que está pasando en la cabeza de esa otra persona. Una cosa es lo que yo quiera decir, lo que yo digo que no quiero hacer, pero eso no tiene nada que ver con decir, yo nunca haría eso, yo esto, y me cierro. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Nosotros somos capaces de hacer todo lo que nosotros creemos que no somos capaces, en lo malo, porque llega algo que te, como que trigger, que te detona esa forma, esa mala forma, o esa buena forma, pero lo que pasa es que lo que detona usualmente no es bueno. Claro. Entonces, desde muy chiquita, porque perdió una amiguita, jugando, fue un disparate, fue jugando, que su papá le dio una pela, su papá le dio una pela porque yo le dije lo que estaba haciendo. Ay, Dios mío, qué susto. Yo pensé que íbamos a recorrer por un camino oscuro. No, oscuro, oscuro. Perdió una amiguita, la secuestraron o se murió. Ay, Dios mío. Pero sí, sí, bueno, perdí una así, pero bueno. Bueno, la realidad es que eso me enseñó chiquita a cuándo hablar y cuándo no hablar, y qué hablar, y cómo no juzgar una cosa. Entonces, yo aprendí eso muy joven, muy, muy temprano, y yo pretendo hacerle honor a esa forma de querer saber más de la gente, de querer aprender más de la gente, de saber que yo, me falta mucho por aprender, pero yo quiero dejar lo bueno. Eso no quiere decir que yo soy la mejor persona del mundo, pero yo sí quiero poder dejar buenas huellas, porque mala hay mucha. Claro. Noticia mala, todos los días. Personas negativas, muchas más. Yo no quiero dejar eso. Yo quiero que lo poco que pueda encontrar algo en mí, una persona, que sea algo que se pueda llevar, que lo haga sentirse aliviado o aprender, pero no desde mi perfección, sino desde mis errores. Hay algo que no quiero que se me quede, que lo anoté, porque en ese pequeño momento del que yo pude participar, me di cuenta de algo con Alessandro. Yo creo que lo que pasó con él en tu concierto, habla mucho de ti y habla mucho de él. Y habla mucho de ti, de lo mucho que tú te puedes dar a querer, y habla mucho de él, de lo desprendido que puede ser. Sí. Porque creo, creo que una de las muestras de amor más grandes que él le puede dar a una amiga o a un amigo, la hizo contigo, porque Alessandro tiene mucho tiempo que no se subía a un escenario y sin interés de hacerlo tampoco. Sí, ciertamente. No sé por qué. Yo necesito entenderlo. Yo lo tengo que llamar porque quiero traerlo también al podcast. un tipo tan talentoso, tan grandioso, tan maravilloso y con todo el talento del mundo, pero él ha decidido hacer con su talento otras cosas, componer, producir, que está muy bien. Lo que pasa es que yo digo que tú, el escenario te necesita. Y Alexandro fue un momento muy bonito y muy genuino cuando él lloró, pero nosotros somos dos llorones. Y en mi casa, cuando nos juntábamos a componer el disco 2019-2020, en medio de la pandemia, eran horas, horas muertas, hablando del corazón, de nuestros errores, de cómo hemos llegado aquí, de qué nos ha hecho débil, no de cosas bonitas. O sea, no era de, de wow, qué bien me fue en tal sitio. No, eran de cosas que nos hundían. Pero yo creo que el mejor amor, el amor más bonito, se conoce en el error, en lo negativo. Porque si ya tú conoces todo lo malo mío, de ahí para adelante, lo que tú vas a querer es maravilloso. Si así, si, yo creo que ese es el verdadero amor. Si tú, conociendo todo lo malo, o todos los errores que puede tener una gente, te quedas. Ese es el verdadero amor. Sí. Porque es el amor, y yo pues lo llevo ahí porque tengo un hijo, pero es el amor que los padres le tienen a sus hijos. Sí. O sea, no importa, no importa lo que tú hagas. Si llegas a hacer algo malo, no importa qué tan malo sea, no hay forma de que tu mamá deje de amarte. Te llaman la atención y ya. O sea, te llaman la atención y le duele y llora, pero van a estar ahí. Exacto. Y yo tengo el privilegio de tener ese amor de esos padres y ese amor de esos amigos. Y me considero que puedo ser ese amigo también que, que escucha. y que te aguanta y que te espera y que te critica de frente, pero te ama de frente también. Entonces, eso es un privilegio. Tú eres, tú te sientes algo introvertida. Sí, yo creo que sí, la gente no me cree, pero sí. Lo que pasa es que es una constante que yo percibo en mucha gente que se tiene que parar frente a un micrófono porque lo disfruta, porque disfruta hacerlo, pero no necesariamente disfruta que mucha gente lo mire o ser el centro de atención. No, o sea, no me gusta. Si, si estamos en una actividad familiar o de amigos, en un restaurante, no sé qué. Llegó Nathalie. Llegó Nathalie, un aplauso que hace como que, no, ¿por qué? Soy otra gente. Tampoco me gusta que oigan mis canciones cuando yo estoy ahí, como que, como que la pongan por, porque Nathalie está aquí, déjame ver la canción. No, quiero, no. Me, me, me causa mucho, no sé, me, me, me disloca un poco. Sí, sí, hubo algo que te escuché decir antes que me, que me hizo pensar, pensar en eso. Más temprano en la conversación tú decías, tú llegaste. pero tú no hemos hablado. Sí. De allá aquí, de acá, allá. Sí, 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 pero más temprano tú decías de, y eso nos faltan cosas. Sí, sí, sí. Tú decías de, llegaste a mencionar el final. Tú, dentro de todo este proceso, tú, llegaste a pensar en eso, llegaste a pensar en, tú sabes que, esto, yo voy a terminar esto, esto es lo último que yo voy a hacer y me voy a enfocar en la agencia o voy a hacer otra cosa, pero, ya, o sea, ya no más. Yo he pensado, pero lo he pensado en todo, lo he pensado en la agencia, lo he pensado en cosas, porque uno se cansa. ¿Cuántas veces a la semana te pasa? Lo que pasa es que ser cabeza, a veces, o sea, ¿qué te digo? Tú, te toca tomar muchas decisiones, y te toca hacer mucho, pero al mismo tiempo, ¿quién, quién te escucha a ti? y a veces llega ese momento del mes donde tú, como mujer, de paso, las hormonas se te revuelta y, y tú estás triste o, o melancólica y dices, pero, ¿quién me escucha a mí? o sea, ¿quién me da el consejo a mí? ¿Quién, quién trabaja conmigo? ¿Quién te, quién me mira a mí? ¿Quién, y uno se vuelve egoísta en ese momento? Entonces, es como, lo mismo me ha pasado en la música porque, dicen que la música es un camino muy complicado y que llegan muy pocos, pero eso mismo pasa con todo el líder de una empresa. Claro. Entonces, no es que hay 10.000 empresas de lo mismo, es que hay personas que siguen haciendo su carrera, precisamente por eso hay miles y millones de artistas y algunos se cansan, otros se mueven, otros terminan sus procesos, la música, como la vida, como las profesiones son etapas. Yo tengo claro eso, son etapas. La etapa que yo estoy viviendo ahora es la que quiero vivir, pero yo no puedo estar atrás de más y más y más sin ver el camino por 50 años más. O sea, yo no quisiera, creo que no quisiera. Yo quiero disfrutar joven, yo quiero, y por joven quiero decir con vida, o sea, con alma, con deseo, con el privilegio de entender lo que está pasando, o sea, con tomarme un vinito contigo hablando de eso y mañana me voy y voy por un concierto y tengo que, y tengo mañana otra reunión y ese proceso. Entonces, claro, a veces me da, me da deseo de dejarlo todo, como que ya aquí lo dejo, ya aquí terminé, pero yo soy antisierres de proceso sin terminar, o sea, no puedo. Me da una cosa que no duermo, yo necesito terminar las cosas, yo necesito ponerle cierre a todo lo que hago y hasta ahora la música necesita, yo necesito de la música para seguir viviendo feliz y necesito de mi equipo de trabajo en la agencia para seguir viviendo ese momento feliz. Entonces, por ahora, el final todavía. pero lo he pensado. Natalie, yo soy que me estoy tomando este vino. No, yo veo que tú no te sirves y me sirves a mí. ¿Yo me sirvo? Porque eso es como la tercera. No, mentira suya. Tú no te has terminado la primera copa. Hay que tú me preguntes y me pones a hablar y yo te voy a preguntar a ti. Te hice medio refill, pregúntame, no importa. Recuerda que soy yo que edito esto. No, mentira. El, Dios mío, se me olvidó. Tú sabes que te escucho y te estaba escuchando, te puse atención lo que tú me estabas diciendo. Pero también estaba pensando, yo tengo el esquema de cómo se puede dar lo de Abel. Sí. Ya yo lo tengo en mi cabeza. Me lo tiene que contar. O no sé si el esquema. Porque yo, esto es tanto que yo, para diciembre, y soy muy mala con la fecha, pero sé que era el 30 y el 31 de diciembre porque era final de año. Y habían dos fechas que se abrieron en Las Vegas. Y yo dije, bueno, yo voy a escribir, a ver si puedo. A mí me encanta pasarme el 31 con mi familia como para el cierre de año. Y dije, bueno, si a mí me dicen que sí, o sea, la boleta, me voy. Pero no se dio. Y, y bueno, nada, no pasó. Pero, pero yo sé que en algún momento, ¿quién sabe si la veo en un Grammy? ¿Quién sabe si la veo en un Grammy? Pero yo tengo, yo no sé si el esquema para que eso se dé. Pero, tengo el esquema para que por lo menos estén en el mismo escenario. Yo lo tengo en mi cabeza ya. Me gusta, me gusta. Hay una persona que tengo que traer al podcast. Ok. Pero yo lo tengo en mi cabeza ya. Porque terminando de grabar ese episodio, le voy a decir, mira, tú no pensabas en traer a esta persona. Entonces, óyeme, lo vamos a hablar ahora. Porque a Adel no le gusta salir. Pero ella, ey, ella está haciendo residencia ¿hace cuánto tiempo? Yo creo que tiene como dos meses. Está cómoda. Está cómoda. A ella no le gusta salir. Sí, pero ella va a salir. Ella va a salir. ¿Qué es lo que me gusta? Y ella ha venido a República Dominicana. Me imagino que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que ella ha estado aquí en República Dominicana. Lo que a mí me gusta de ella es que su arte, su música, a mí me gusta ella y me gusta su música. Sus canciones, ella no dejó de ser ella a través de la letra, a través de lo que quiere, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ama, de cómo se ve, de cómo se mueve, de lo que dice. Ella no tenía que ser irreverente ni mala palabrosa ni decir cosas que mañana van a ser headline porque fue morboso. Claro. O sea, ella simplemente es ella con todo, con el chiste, con lo malo, con la mala palabra, con la jerga, con... Y eso es lo que yo disfruto. Y yo creo que a la gente tú tienes que darle lo que tú quieres que ellos vean de ti porque dicen que la sociedad, la música que se escucha es parte de lo que la sociedad quiere y es. Y me da mucha pena pensar que es así porque entonces nosotros estamos desbaratándonos como personas. O sea, yo no digo que hay momentos para todo tipo de música. Los hay y los disfruto y las escucho pero no puede ser que todo sea banal y no puede ser que todo es todo y nada y nada porque eso no es así porque a la hora de tú sentarte a pensar tú no vas a pensar con una canción que te esté diciendo bueno. Eso, lo que sea. Pero sí, no puede ser que todo sea vacío y yo soy uno que he dicho yo hay un día que yo me pongo yo le tuve que explicar un día a mi esposa porque había un contenido en televisión que en YouTube que yo buscaba de un programa de televisión local yo le decía lo que pasa es que hay hay un día que yo no quiero pensar y esto no lo digo de manera despectiva y evitando que se malinterprete por eso no digo de qué estoy hablando pero no lo digo de manera despectiva porque o sea eso no está mal es entretenimiento pero hay un día que yo no quiero mirar un contenido para el que para el que tengo que pensar y procesar y analizar y interiorizar o sea no hay un día que yo quiero simplemente mirar y reírme de cualquier cosa sí eh yo tengo mi esquema tiene que ser qué barbaridad yo tengo yo tengo mi esquema yo tengo mi esquema yo no tengo nada en el estómago de Natalie bueno después vamos a pedir cena no sé si quiere estar invitada a lo que sea que vayamos a pedir eh mira para que no diga me serví un poquito te serví un poquito un pocote pero bueno ay ay no y hay otra botella y cualquier cosa compré dos de esta o sea que no te preocupes eh ya estás en el ah mira que ha venido a este país ha venido a cantar Frank Sinatra sí Carlos Santana Ricky Martin eh cualquier artista el que tú te imagines ha venido aquí Coldplay dio un conciertazo el año pasado no lo pude ver yo no sé si Drake ha venido aquí yo creo que no no sé pero han venido muchos hay alguien como de esa Bruno Mars como de Bruno Mars yo no sé por qué yo pensé dije Drake pensando en Bruno Mars me imagina que era ese exacto o sea aquí ha venido todo el que tú te puedes imaginar porque Adel no va a venir a cantar aquí no es cierto también yo puedo ir donde ella quiera sí también tú ves iba a hacer un comentario de eso que hacemos la gente que estamos cerca que que no aporta nada pues yo te iba a decir sí pero es más fácil que ella pero no o sea puede ser que tú vayas bueno te voy a decir algo yo conocí a Kiko ahí vamos vamos para allá yo conocí a Kiko que fue el productor para que la gente sepa de mi disco te cuento 2017 y de este disco desde cero pero Kiko yo lo conocí y yo viajé y te cuento o sea yo después del espejo de tus ojos que fue en el 2013 yo decía ok ahora que yo voy a hacer porque yo lancé ese disco sin conocimiento yo no sabía mucho de cómo se debería de hacer ese proceso después que tú lanzas un disco me di cuenta después perdóname Pisa quiere no no puedo Pisa no Sushi no 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 si tiene compromiso después no que no puedo tengo una cena específica ah no pues ya pues ya ok 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 pero después que conocí a a Kiko no yo estaba yo estaba del espejo de tus ojos correcto yo decía ok que que voy a hacer a dónde voy a ir con quién voy a hablar yo no conozco mucho productor dominicano bueno no conozco ningún tipo de productor en ese momento pero decía dominicano porque estaba aquí no sé qué más puedo hacer resulta que yo le escribí a Kiko porque yo estaba a las dos de la mañana en mi habitación oyendo música y diciendo qué yo voy a hacer a quién le voy a escribir con quién hablo porque no conozco a gente de la industria y resulta que me pongo a escuchar a Luis Miguel y yo digo ay déjame ver quién produce a Luis Miguel después veo así casual y ya casual literal y yo dentro de mi playlist está todo el tiempo Reik y Jesse Joy y Carlos Rivera y Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara y tú dices todo es Cristian Castro y toda esa gente el común denominador era Kiko Sibrián y yo dije bueno déjame ver cómo le escribo él yo hice un mensaje y ese mensaje se lo mandé por su página web por cinco Facebook por todos los lados que yo vi que existía el nombre de Kiko Sibrián esa noche yo cerré mi computadora y dije la tarea la hice si no pasa nada de aquí yo por lo menos hice lo que tenía que hacer y qué era mi tarea de ese día encontrar algo hablar algo hacer algo porque yo decía los días pasan y yo no sé qué va a pasar resulta que a los dos días él me responde desde un Facebook al que le escribí que no tenía foto y me decía hola Natalie no te conozco pero si como escribes cantas ya tenemos una victoria y textualmente yo necesito decir esto textualmente así lo dijo Kiko Sibrián en probablemente en lo que probablemente van a ver sí no puedes decirlo en una entrevista que tú le hiciste gracias en una dentro de ese proceso una de las pocas entrevistas que él ha dado la verdad porque él no da muchas entrevistas entonces así mismo me lo dijo tal cual no 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 es que no Natalie o sea si como tú escribes cantas o sea yo me acuerdo que fue muy honesta yo no yo no sé si te di la gracia porque de verdad no nada más por porque eso era algo que ni siquiera en mi radar estaba de verdad no no porque no porque simplemente yo no pienso quiénes son los productores musicales de los discos casi nadie lo piensa pero inmediatamente tú me dices quién es yo digo wow o sea yo voy a hablar con este tipo yo duré casi una casi una hora una hora y si no lo hice de la manera adecuada pues de nuevo gracias porque fue una oportunidad maravillosa pero no nada más de eso sino de entender todo ese proceso de hasta hasta porque no es el proceso de desde cero el proceso hasta desde cero hasta desde cero exactamente entonces yo le escribí él me habló yo le dije perdón él me mandó un Skype en ese momento y hablamos tuvimos una química maravillosa hablando él nunca trabaja con artistas independientes porque ya él lo contrata en disqueras entonces como que no tiene necesidad de trabajar con un independiente que no tiene dinero y que no le va a pagar lo que él cobra es la realidad y nos caímos también y él me dijo esa canción me fascina en ese momento era Inmigrante que es parte del disco te cuento y y te di bellísima y te di y él me dijo ven a San Diego como que estaba hablando ven a la romana ven a San Francisco a San Pedro pero él me dijo ven a San Diego California y yo claro que sí yo no sabía que era tan caro llegar a San Diego California pero bueno yo wow Dios mío ok saqué mis ahorros pregunto cuánto me va a cobrar por la canción un dinero que yo en mi vida te lo juro hubiese pensado que costaba y él me estaba haciendo un descuento una pregunta y y me voy a castigar porque yo estoy destrozado partiendo algo que pudo haber sido un clip maravilloso para redes sociales pero tengo que preguntarlo porque lo pensé en este momento y creo que esto le sirve a la gente para cualquier cosa tú dijiste ven a San Diego y dijiste exacto él te dijo ven a San Diego y tú dijiste bueno saqué de mis ahorros sí tú no tú no eso es un proceso tomar la decisión de decir yo no voy a tocar este dinero que es de mi agencia yo voy a tomar este dinero yo nunca en mi vida he tomado un peso de la agencia de nada ya nunca ya ya o sea te lo digo porque así como tú estás con la música y con la agencia así hay emprendedores que tienen distintos negocios soy una empleada y no puede ser una cosa yo soy una empleada en mi agencia gano bonificaciones y dinero por comisiones y asesorías y clientes que llevo pero yo soy una empleada en mi piscina ya y lo único que tengo un trabajo peor que es el de administrar pero es pero tú pero tú me entiendes el valor de eso de aclarar eso porque de verdad hay quienes no avanzamos en los negocios de una forma u otra porque no no levantamos los muros adecuados entre una cosa y otra yo nunca yo siempre he tenido muy claro que para tú crecer un negocio tú no puedes drenarlo ya entonces lo que tienes que hacer es un orden y tú como por la posición que tienes tienes unos beneficios beneficios extras pero y si yo quiero ganar más dinero para trabajar un concierto como el que pasó para hacer una producción del disco como el que pasó tú sales a vender yo hago otro trabajo y sales a vender el evento no totalmente pero te digo hago otros trabajos que asesoría de aquí a todo esto aquí porque la agencia no es mía la agencia es de un grupo de personas que trabajan en la agencia y que me confiaron que yo administre esa compañía y que ellos me dan su talento para que todos los meses yo le pueda hacer un pago mensual de una nómina y que no le diga ups no hay dinero porque mi trabajo es administrarlo bien entonces tengo que separarlo entonces en ese proceso desde muy chiquita yo vengo a ahorrar yo ahorro desde chiquita y te cuento mis múltiples negocios desde vender sándwich hacer pucas vender maquillaje me acuerdo en el colegio pero bueno cuando yo conocí a Kiko él me dijo esto de este dinero de lo que cuesta y yo decía Dios mío bueno nada si no me va bien por lo menos me di la experiencia yo lo vi como que fue un viaje de experiencia resulta que en el avión yo ahí me entró un poco de cc de raciocinio y dije ay Dios mío que yo hago aquí que yo estoy haciendo yo no conozco a este hombre y si este hombre me quiere hacer cosas me quiere dañar físicamente y si es un tigre y si ya tú había ya tú había tenido el skype o sea ya tú sabías que era él yo qué si yo tuve el skype ah ok sabía que era él pero tú no sabes yo no sé quién es él en verdad porque tú te puedes pintar como una santa paloma y cuando me tiene aquí es otra cosa bueno por gracias a Dios cuando yo llegué todo perfecto él me trató dignamente cuando yo te digo dignamente eso me hace todavía querer tratar a la gente mucho mejor claro yo no era no es que lo soy más ahora pero en ese momento no tenía el reconocimiento que quizás puedo haber ganado ahora después de varios años y él mucho menos me conocía y él me trató como otro artista grande más me dijo aquí grabó Luis Miguel y aquí grabó esto mira y utilizamos estos micrófonos hicimos esto aquí y mira esta foto aquí y tenía un ingeniero de sonido y me traía el té y me decía no te puedes comer esto tienes que hacer y yo decía wow que bien se siente que te traten bien por eso yo digo a todo el mundo tú debes tratarlo bien a todo el mundo a todo el mundo no importa cuál es su condición claro socioeconómica y bueno grabamos yo fue una era una semana se supone que es una semana íbamos a grabar dos canciones en dos días grabamos dos canciones los otros días fue como bueno y qué vamos a hacer vamos a seguir hablando cantando no sé qué que fue un privilegio para mí hacer esas dos canciones con él al principio porque el tipo es un maestro y te enseña técnica te enseña el por qué el privilegio de la voz porque no importa si tú tienes guitarra violines piano no sé eso es un adorno pero si tú quitas todo eso la voz tiene que prevalecer y te tiene que mostrar ese mensaje que tú quieres cantar y contar cantando entonces pero de alguna forma Natalie perdóname que te interrumpa estaba conectado también con esa forma con la que tú empezaste a cantar con Easy Melody Easy Listening Easy Listening estaba conectado de alguna forma donde la voz es el instrumento pero es como cuando tú vas al gimnasio si tú no tienes un instructor exacto tú no sabes si lo estás haciendo bien exacto y tú crees que está en el pitch perfecto o sea en el tono perfecto y él dice sí tú estás en el tono perfecto pero no me sabe a nada que a veces el instructor te ofrece y esto yo lo aprendí yo lo aprendí con Raúl Santaella de la esquina del sofá una mirada objetiva de lo que está pasando sí porque no hay forma de que tú puedas evaluarte tú sola de manera objetiva entonces este señor yo repetí una frase en otro momento 18 veces y decía pero de verdad esto es real eso era lo único que decía pero de verdad esto es real es una canción dentro del disco te cuento que se llama difícil no fallar y él decía es que no te creo no te estoy creyendo está muy perfecto pero como tú quieres tú estás cansada yo no estoy cansada y él me enseñaba en la computadora mira cómo sube el tono mira cómo pasa esto tú estás cansada tiene que beber agua y té agua y té ok entonces entender esa complejidad de las palabras de cómo yo te hago sentir que cuando yo te digo que es de verdad cantándolo tú lo puedas creer claro entonces desde ese momento cuando ya yo me iba esas son las cosas buenas que me han pasado yo de verdad no tenía el dinero para pagar no lo tenía no lo tenía me voy a quedar aquí pregando de verdad y yo decía no él nunca me cobró en el momento pero cuando yo llegué él me puso a probar micrófonos para ver cuál era el micrófono que iba con mi voz o que abría mi voz y yo de chistosa le digo wow wow qué chulo se siente este micrófono porque yo me siento que que la voz se desarrolla y no sé qué ah sí eso es un tal y y es un vintage que no ya no aparece pero lo están vendiendo como coleccionables y tienen los cambios y los repuestos ah qué bien y como cuánto cuesta no bueno se cuesta como ocho ochocientos y abrí los ojos no ocho mil dólares y yo de que ah ok ok quieres que te averigües no 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 hay problema no solamente sabiendo y este ah no bueno ese todavía es un poquito quizá más exclusivo pero pasa perdón es más simple pero cuesta un poquito más cuesta catorce y yo no pero déjamelo preguntar más exacto el punto es que cuando yo me iba él me dijo ¿dónde tú estás? no ya me voy para el aeropuerto y me dijo espérame ahí él llega y me entrega un maletín con el micrófono que a mí me gustaba y me dijo toma que ese micrófono tú lo vas a usar más que yo y nosotros vamos a seguir trabajando hoy en día los demos del 2020 de las canciones desde cero yo los mandé con esas canciones con ese micrófono pero ese micrófono costaba lo que me estaban contando las canciones o sea que él me los regaló las canciones y después de ahí bueno obviamente grabamos el disco completo te cuento fue y es y sigue siendo un himno para la gente pero así de cosas fortuitas me pasan yo siempre he dicho que en la vida tú tienes que arriesgarte y hay dos cosas la única dos respuestas que tú puedes tener es un sí y un no claro porque no hacerlo yo siempre he tenido eso como un una bandera de mi vida y y me arriesgo mucho o no solamente con esas dos cosas siempre en el momento que yo en el ratico que yo pude ratico una hora en el tiempo que yo pude hablar con Kiko lo percibí como un gran ser humano y yo creo que aquí sí lo es o sea pero que que tú aprendiste de él como persona como ser humano que tú aprendiste de él fuera de la música sí que tú sientes que 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 te deja que te va a dejar él en en Natalie la persona o la empresaria o la artista como ser humano que tú puedas replicar yo te puedo decir muchas cosas entre ellas está que los grandes todas las personas que son grandes que tienen mucho que dar los sabios usualmente tienen una nobleza en su corazón y en su forma de tratar al otro que los hace ver simples que los hace ver accesibles que lo hace ver que como que saben menos y es todo lo contrario el que él me haya tratado con tanta diferencia siendo yo una muchacha común sin disquera sin ningún tipo de no sé de privilegios económicos que él pueda decir ni familiaridad con ningún otro artista claro que él me haya tratado con esa buena forma la verdad me hace entender que yo debo de seguir ese mismo camino y si me pongo a pensar en la parte profesional de quién es él un tipo brillante un maestro un profesor un que no se la cree pero sabe lo que tiene que son dos cosas muy diferentes él sabe quién es él pero no se la cree coño Natalie qué cosa tan apera tú acabas de decir o sea son diferencias abismales claro no creértela pero estar consciente de lo que tú das totalmente o sea tú le preguntas a cualquier persona y dices un maestro tú le preguntas a un guitarrista y dices el maestro guitarrista Kiko Sibrián pero le preguntas a un productor y piensan lo mismo entonces a cada quien tú entiendes que tú estás tratando estás tratando con un gran hombre con un gran profesional pero también un gran hombre porque el tipo trata de tener su espacio para su familia para su esposa para compartir para tener una hora de trabajo pero eso él lo aprendió con muchos tropezones porque él me decía cuando yo era jovencito así como lo pueden ver en la serie de Luis Miguel él se quería llevar el mundo por delante y probablemente también el ego jugó le jugó en contra y lo entiendo pero pudo cambiarlo o sea pudo hacer un switch de eso y sacar lo mejor de sí para la gente pudo enderezar el camino exactamente y lo mismo pasa con don Gilberto Santa Rosa que me tocó conocerlo y tengo una canción con él porque me invitó a cantar con él como telonera y yo digo lo mismo don Gilberto Santa Rosa dicen que él es el caballero de la salsa pero ese tipo es una dama de hombre o sea casi siempre cuando ponen a un artista local a abrir conciertos no lo tratan como deberían no deberían aquí porque en otros países la verdad he visto que a los teloneros los unen al proceso y embellecen todo el concierto pero aquí te ponen detrás de una tela negra no te prenden un bombillo en su mayoría ya no tanto ya no lo hacen tanto pero lo hacen y don Gilberto hay productor hay productor es verdad es cierto el que va a traer a él yo le voy dígale que por favor y la verdad es que el señor me dijo lo que tú necesites pídeselo a ellos mis ingenieros de sonido y todo mi staff está a tu disposición y efectivamente así fue y él no me conocía y no tenía ese ego de que ah no que seguro si hay una persona adelante que canta muy bien no me van a querer a mí tú de verdad crees eso la realidad es que cuando tú tienes un proceso bello tú dices wow aquí está todo armonioso exacto esa es la diferencia y eso es lo que él piensa y aparte de todo cada vez que puede me manda un un mensaje él viene mucho a República Dominicana y cuando y cuando estoy en un programa de televisión y da la casualidad que él me está viendo me manda una foto wow y me dice te estoy viendo como te dije en algún momento yo te voy a ver en el escenario a ti en unas premiaciones que hablamos mucho de eso y él no tiene que tomarse ese tiempo y lo hace claro eso es de grande que no es que no es un tema de voy a hacer esto para ganarme o sea ya no tiene que ganarse nada mucho menos de mí por favor entonces cuando tú ves ese tipo de actitud de grandeza pero de humildad te te endiosa más la persona yo puedo yo siempre he dicho que yo no soy de de seguir artistas sino que si hay una canción que me gusta yo la busco la meto en un playlist y me la escucho y y así he conocido muchos artistas o sea desde que se yo hay una canción maravillosa que cada vez que la escucho me hace llorar porque me la escuché antes de que mi hijo naciera de Raiden y así conocía Raiden que de hecho tiene una canción con Kobe Quintana que es preciosa también no me diga te la voy a compartir sí pero así conocía Vanessa Martin me encanta y así conocía ahora que estuvo aquí recientemente Melendi sí o sea y otros artistas y otros cantantes pero hay pocos artistas de lo que yo puedo sentarme hoy un disco completo y uno es Gilberto Santarosa sí o sea yo yo bueno hay un video yo voy a decir encuentro ese video te lo voy a compartir de yo durmiendo luego con meses quizá menos de un año eh bailando cantándole y bailando ay Dios mío la versión en vivo de ay desde Carnegie Hall eh te pido la paz vivir sin ella vivir sin ella la versión en vivo pero bailándolo con él en su habitación y él así se termina durmiendo y mira es poderosísimo y escuchar ese tipo de cosas pero es mucho más poderoso para mí cuando tú tienes cuando a ti te gusta un artista hay una cosa que cuando te encuentras a tus heros sí y y exactamente eso porque han pasado veces que tú ves a una persona que tú violatras que te gusta que te gusta como canta que la película que te muestra no es la realidad de su forma y eso te debarata la nota sí y en el caso de Gilberto Santa Rosa igual me pasó con Cani García cuando la conocí igual me pasó con tiene que tener una energía y una buena onda bellísima pero como como me trata la cosa es el trato claro el trato de esas grandes personas Luis Fonsi también o sea te estoy hablando de gente que ahora que yo digo wow Cristian Castro en medio de un concierto cuando me la querían poner difícil en Nueva York me llevaron con otros artistas y yo era de la la menos conocida o la que nadie conocía y y querían como hacerme una mala jugada ahí y no querían que querían que él cantara una canción con 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 Cristian Castro y querían que otro artista cantara y yo no ok y Cristian Castro no sé por qué en algún momento él estaba ahí era en el en el United Palace y él salió y dijo Rubia tú te sabes tal canción yo le dije sí tú quieres cantarla conmigo sí ok la cantamos ahorita obviamente no me la sabía porque no es lo mismo tararear una canción que aprenderte una canción cantarla con la sobre la canción sobre la canción y yo duré dos horas antes de que comenzara el concierto le 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 pero eso fue a partir de algo que él escuchó que no le gustó de lo que se estaba meneando en el momento él tenía que hacerlo por mí él lo identificó él se dio cuenta de lo mismo que tú no lo tenía que hacer por mí eso fue en el 2014 porque con el espejo de tus ojos yo saqué o sea yo pude viajar pero qué importantísimo que tú dices el año eso es 2014 un momento en el que tú todavía no has trabajado con Kiko tampoco no 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 o sea que ni siquiera es que por refilón no no ella ha trabajado para nada nadie sabía nada porque 2013 yo saqué el espejo de tus ojos un disco que fue supremamente artesanal que el productor de ese disco era un grande y yo no sabía o sea yo lo supe después pero te puedo decir cómo fue la historia que fue todavía más bella pero pero no era que yo sabía nada y la gente dice pero cómo tú puedes trabajar con fulano pero cómo tú puedes hacer tal cosa busca hacerlo no es el dinero porque no había no es y hoy en día yo no puedo hacer las promociones que hacen muchos artistas claro es buscarla josear eljoseo.com y la buena voluntad ¿no? de la gente con el espejo de tus ojos yo a mí me invitaron a una cena de gala por recaudación de fondos de un coro de una fundación una organización que se llama Young People Chorus of New York City que es el YPC ok que el el director y fundador se llama Francisco Núñez dominicano pero se fue a vivir a Estados Unidos muy pequeño y su mamá lo puso en clase de música para que él no esté en la calle él vivía en Washington Heights si no me equivoco y de ahí él entendió que la música iba a ser su vida hoy en día él es conductor o sea director de orquesta y tiene el coro más importante de Estados Unidos que es el Young People Chorus porque de paso son clases el coro del YPC le ha cantado a los presidentes de Estados Unidos estamos hablando una locura y tiene un muchacho que su papá le paga la colegia es el hijo del alcalde de Estados Unidos de Nueva York de la ciudad de Nueva York y también tiene a un niño cualquiera que no tiene ni un peso para pagarlo pero otro niño lo paga y no hay ninguna diferencia en el asiento del avión cuando están sentados o sea cuando van entonces esa forma de que la música no separa generaciones que la música no segrega socioeconómicamente de que al contrario nos une sin raza sin pensar en color sin pensar en sexo sin pensar en de dónde vienes sin pensar en idioma ¿qué crees? entonces yo le ellos vinieron aquí al país en el 2011 o 12 y yo estaba estudiando y me por otra persona me pidieron que le hiciera una campaña porque era por recaudación de fondos y no iban a pagar una agencia bueno y yo bueno si yo la hago yo hasta las fotos la hice todo y a ellos les gustó mucho se presentaron al teatro nacional y yo le hice la campaña ellos me invitaron a esa cena por recaudación de fondo en Nueva York yo fui ¿quién no tiene un familiar en Nueva York? cada dominicano no tiene ¿verdad? entonces fui y me sentaron en la mesa de un señor que parecía como Einstein porque tenía el pelo como blanco y parado y resulta que este señor yo comienzo a hablar con él y él me dice yo soy músico yo estoy haciendo ahora una música para el ballet clásico nacional de Nueva York yo decía oh que bien pero no sabía la grandeza de eso resulta que a él lo llaman al estrado pero antes de eso él me dice ¿y tú qué haces? y yo le dije bueno yo soy cantante por eso le dije bajito bajito y él me dijo ay mándame algo a todo esto él no habla español yo le decía bueno sí estoy haciendo una canción pero no pero no no me gustó como me quedó me quedaron mal aquí hay un productor jovencito que me cogió la canción me tomó el dinero y no me entregó la canción y bueno eso fue con el espejo de tus ojos y yo le decía no yo tengo que sacar esa canción en agosto creo que era marzo en ese momento porque yo dije que iba a ser en esa fecha no porque nadie me estaba esperando no porque yo tenía nadie que era diciendo algo pero bueno resulta que él me dijo pero mándamela y yo te digo que me parece ese señor cuando lo cuando lo lo llaman al estrado bueno al escenario al escenario el vino exacto el vino que no te estás tomando no me lo estoy bebiendo es que estaba viendo un juicio cuando lo llaman al escenario le dan un premio porque él fue el que creó el himno más importante de Coca-Cola que es Give Us Hope y así con muchísimas otras canciones yo buscando luego me di cuenta que él es el productor de Celine Dion wow entre otras cantantes de Celine Dion claro claro pero ya donde tú me enseñaste Celine Dion todo lo que llega y cuando yo llego aquí y le digo a los muchachos a los músicos miren señores yo me encontré con un señor que me dijo que le mandé la canción que le iba a ver si él podía hacer algo y se llama Jim Popolis se rieron de mí ¿cómo así? no pero no hay Jim Popolis Jim Popolis a veces otra gente que se parece como su nombre yo no sabía ella me dijo pero tú eres loca mira ese señor es el que escribió el libro con el que yo hago música doy música eso me lo dijo mi pianista en ese momento a ese nivel resulta que él me dice Natalia te voy a mandar la canción la escuché me pareció una melodía maravillosa no sé lo que estás diciendo pude llorar ¿qué? o sea y era con el espejo de tus ojos la maqueta pero necesito 20 días porque voy a estar en África y yo dije este hombre me está diciendo que no pero no me lo quiso decir bonito en 20 días me mandó la canción cuando yo la escuché yo dije esto es lo que yo quiero ¿qué va a pasar? ¿cuánto tú me cobras? y él me dijo 11 mil dólares en el 2012 porque tú estoy hablando con tu tulpene que yo no tengo ese dinero pero 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 esos son los números de ellos pero olvídate del del dinero es hay decenas cientos de personas probablemente que tienen el dinero y no tienen la oportunidad de estar frente a esa persona no totalmente pero yo no tenía yo tuve la oportunidad y no el dinero sí pero 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 ¿qué tiene más valor? no, no la oportunidad totalmente y él me dijo tú me preguntaste el monto pues yo tosí yo le dije pero yo no tengo ni quitando todos los ceros y dejando el uno no lo tengo y él me dijo pero tú me preguntaste yo no te estoy diciendo que te voy a cobrar eso es más yo voy a hacer tu disco punto ¿qué? yo lo único que pagué fueron como no sé 600 dólares de la masterización una cosa así que era para pagarle a alguien para pagarle a alguien entonces resulta que él me me dice Natalie mira tú sabes oye esto tú sabes quién es Adel yo co te lo juro eso va a pasar Natalie yo estoy ahí ya te lo juro tú sabes quién es Adel yo claro que sé quién es Adel ah es que yo tengo que ir a Santo Domingo o a República Dominicana voy a estar en Casa de Campo porque hay una canción de una fundación de Marc Anthony que va a hacer algo con Adel y yo la estoy produciendo yo wow en ese momento yo no tenía carro yo no entendía si yo podía viajar allá yo no sé yo tengo otra cosa y resulta que él me dice mira como yo voy a estar allá tú no tienes ni siquiera que pagarme hotel ni nada de eso porque ya lo están haciendo estas personas claro tú lo único que tienes que hacer es búscame un estudio un ingeniero de sonido un ingeniero de no sé quién un ingeniero de aquí un y yo mira yo miré para abajo y dije mira Jim yo te voy a yo te voy a enseñar donde yo estoy cuando él viene a Santo Domingo yo estaba nerviosa porque yo decía este hombre va a salir corriendo porque mi disco El Espejo de Tus Ojos yo lo grabé en la casa de un muchacho que no era ingeniero hoy en día sí ingeniero de sonido pero que como era aficionado de eso lo estaba haciendo con nosotros se llama Gabriel en su casa en un baño estaba la batería en el piano en el piano estaba en la sala la guitarra estaba conectada así en la casa los sonidos no se cruzaron y cuando él llegó y vio esto él dijo wow qué maravilla exacto qué es esto cuánto talento que no sé qué y él estaba feliz esa es la cabeza de lo grande y cuando terminamos todo que él dice tengo una foto me acuerdo tengo esa foto ahí que te la voy a pasar cuando terminamos él me dice vamos a cenar y yo abrí los ojos y dije wow este hombre seguro hay que llevarlo a comer a sitio caro yo no tengo dinero eso es lo que yo pensaba y él me y él dijo pero no me lleven a ningún sitio Luis Butón literal y yo bueno le dijo le digo Maca que mi bajita Maca dime tú otro personaje otro personaje dime tú desde ese momento está Maca conmigo dónde podemos ir él dice vamos a un sitio de cerveza que hay creo que en el malecón de cervezas alemanas y salchicha y no sé qué Alemania gourmet algo así claro en el cacique claro que sí entonces cuando nosotros llegamos ahí este hombre feliz ay Dios mío feliz entonces por eso para mí el espejo de tus ojos es un disco tan importante porque me dio el privilegio de estar rodeada de amigos de estar rodeada de personas con buenas intenciones de estar rodeadas de maestros como este señor que sin ninguna mala intención sin hablar el idioma y yo quiero que tú veas lo crédito de ese disco quienes tocan ahí porque de paso él lo que le decía él estaba grabando con no sé no tengo el nombre aquí el guitarrita de Alejandro Sanz él estaba grabando con él en una y le dice mira ve acá grábame eso ahí el coro nacional de los Estados Unidos estaba grabando y él paró la grabación terminó y le dijo pero si ahí grábame tú ahí cuando ustedes si se detienen a escuchar tus silencios la canción tus silencios del espejo de tus ojos del espejo de tus ojos porque hay una una reversión ahora desde cero el coro de ahí tú te puedes dar cuenta que está grabado por el coro nacional de Estados Unidos americanos porque dice tus silencios pero bueno se oía perfecto bellísimo todo junto todo junto pero si te das cuenta la gente dice ah pero cómo es que tú tienes tanto y tiene este y mira eso es cual eso es dinero no eso es oportunidad eso es estar en el momento indicado eso es tener la energía puesta en eso eso es no tener mala fe porque yo no sabía nada de eso yo no sabía quiénes eran esos nombres yo solamente sabía lo que yo quería hacer yo sabía que no me dieron algunas oportunidades aquí en mi país no me la dieron y otra gente random me dijo ven acá déjame oírte entonces por eso cuando a mí me preguntan pero por qué que todo lo tuyo de fuera por qué que todo lo tuyo y no es así porque amorosa es completamente dominicano pero en ese momento amorosa es un tributo al arte dominicano exacto bueno yo yo voy donde me dan oportunidad y toda esa gente que no me conocía me quiso dar una oportunidad entonces por eso yo creo en las oportunidades y en pasar ese deseo de dar oportunidades a otras personas y por eso que yo creo en dar oportunidades y en el proceso obviamente tengo estas historias que que le dan vida a mi vida ay Natalie mira si yo digo cualquier otra cosa ahí yo daño eso que te acabo de decir se quedaron muchas cosas por hablar contigo pero tienes otro compromiso pero nosotros tenemos dos horas hablando tenemos dos horas pero se quedaron más cosas no hablamos de amorosa se quedó mucho hablamos muy poco del concierto no hablamos de tu rol yo tenía aquí anotado incluso no hablamos de tu rol de trabajar con marcas personales de figuras políticas de instituciones marcas privadas sí o sea me encanta porque me confirma que tú definitivamente eres una invitada que vas a ser recurrente en mi podcast pero tenemos que hablar de temas porque cuando hablamos de muchas cosas no terminamos lo que tú quieras de lo que tú quieras hablar tú me puedes decir también un día conchale Jorge sentémonos a hablar de tal cosa tú y yo podemos fundir pausa un término de la época tú y yo podemos fundir hablando de esto me gustaría fundir hablando de la energía cuántica me interesa en verdad me interesa entender un poquito más porque escuchamos porque estoy entendiendo no y decir todas esas desde hace un tiempo yo voy entendiendo más el tema de yo voy entendiendo más que nosotros conectamos con la gente también a través de energía sí y y me interesa el tema por eso y estoy convencido de que podemos fundir hablando de eso pero que cuando tú estás hablando ahora yo decía Dios mío quien no crea en las energías y en cómo tú puedes atraer cosas no nada más simplemente con decir que quiero que lleguen quiero que lleguen tienes que trabajarlo tienes que trabajarlo tienes que estar preparado tienes que estar listo para aprovechar esas oportunidades cuando lleguen claro claro porque a todo esto desde tú tener las palabras en la cabeza cuando tú estás haciendo un pitch para ganarte una marca un cliente a tú tener la tranquilidad antes de empezar un concierto que celebra 10 años de carrera eso nada más se llega con la preparación eso no es eso no es suerte eso no es energía eso no es eso no es atracción eso es el el repeat 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 la sabiduría del tiempo exacto exactamente eso es ¿dónde la gente te puede seguir Natalie? ok porque siento que vamos a durar otra hora hablando si empezamos bueno me pueden seguir estoy terminando también porque sé que tienes otro compromiso sí pero bueno le digo a la gente primero que no hablamos de amorosa amorosa es un homenaje al bolero romántico dominicano una producción un disco completo dominicano de compositores dominicanos es un oda a los compositores dominicanos amorosa es una pieza histórica del arte que está hecho a nivel gráfico por bueno por mi agencia y por el equipo de la agencia pero pero con recursos naturales originales de república dominicana es un oda a república dominicana y y me interesa que lo escuchen que lo vean porque muchas veces si se salen de que yo soy la que estoy cantando ahí y se ponen a ver las biografías de esos compositores dominicanos de muchas de esas canciones que no sabíamos que eran dominicanas y comenzamos a ver el tipo de joya dominicana que nosotros tenemos aquí que no valoramos porque no conocemos entonces cuando tú no conoces tu historia tú no puedes pelear por tu país y por tu patria y por las acciones del país por eso yo digo tenemos que conocer el país tenemos que conocer la historia tenemos que saber no quedarnos en el aire de esto es lo que está de moda esto es lo que funciona se acabó porque entonces tú no trabajas por tu patria y por tu país y se van perdiendo precisamente el proceso de cultura porque es como un anticultura pero bueno tenemos ese disco ahí y quisiera que por favor se den el el gusto de escucharlo yo la otra botella de vino que compré con esto voy a tómame la escuchando claro y pueden seguirme en todas las redes sociales como Natalie por favor sigan a Natalie y sigan no nada más en redes sociales sino también en Spotify en todas las plataformas de audio sí denle follow que eso ayuda a los artistas eso es muy importante porque hace que gente que consume el mismo tipo de música que tú pues le muestren esos artistas que tú sigues y para si disfrutaste esta conversación y llegaste hasta aquí pues la mejor forma que tú tienes de respaldarme es etiquetando a Natalie cuando compartas el episodio y siguiendo la recomendación de quienes quienes auspician el espacio y permiten que este espacio crezca ya yo no me tengo que parar a resetear la cámara porque Mr. Home es un patrocinador yo me tenía que parar cada 30 minutos siga hablando yo te escucho entonces se ve un espacio vacío aquí porque yo no machaba yo no 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 yo no voy a crear Bobo Head yo esto tenemos que seguir y por eso yo estoy como nervioso mirando las cámaras cada momento porque todavía no me acostumbro Natalie un placer inmenso de verdad tú eres un privilegio que la vida me ha permitido yo no sé que tanto puedan escuchar este capítulo o que tanto se puedan aburrir yo me la disfruté yo me disfruté hablando contigo yo no creo que yo sea una persona para para que tú aprendas conmigo sino para que hablemos juntos para que podamos ser mejor cada uno dentro de sus irregularidades dentro de sus errores yo no me creo ejemplo de nadie pero pero si de algo puedo estar segura es que me gusta aprender de lo que hago y ojalá que con este episodio puedan saber un poco más de mí yo me divertí supe de ti aprendí de ti y yo estoy seguro que la gente que está escuchando también está aprendiendo cosas de ti a ustedes los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye y ¡Gracias!